¡Soy el canal de nuestra identidad! ¡Al fin Navidad! ¡Me encanta este mes de tamales, abrazos! Y de motos, rastras. De torrejas y regalos. Remolques, vehículos exentos. Y la familia. En fin, Navidad. Las señales ya están aquí. Diciembre es el mes de matrícula para motos, vehículos nacionales, remolques, rastras y vehículos exentos. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, Presidenta. Abrió en Honduras China Depot. Grandes cantidades, grandes ahorros. Encuentra todo en un solo lugar. La más grande variedad de productos al por mayor y menor. Artículos para el hogar, decoración, fiestas, belleza, escolar, deportes, juguetería, mascotas, accesorios automotrices, electrónica, productos de temporada y mucho más. Venga y conózcanos en la 6 y 7 calle Avenida Junior en San Pedro Sula. De lunes a domingo, de 8.30 a 6 de la tarde. Grandes ahorros en un solo lugar. China Depot. Llegó la mejor época del año. Con lindos momentos y sonrisas por montón. La alegría de las luces y las selfies espontáneas. Reunidos en familia, de la mesa alrededor. Y de regalos que en Electra encontrarás. Raspa y gana con Electra es de Navidad. Comprar crédito con Banco Azteca y recibe tu raspable para ganar premios al instante. Electra. En tienda y en línea. Tu familia vive mejor. Dos por uno en toda la juguetería. Con el juguetón navideño de Dionsa Electro Gar. ¡Ho, ho, 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 ho! Dos juguetes por el precio de uno. Vatieron sin igual para los pequeños y no tan pequeños. Con las últimas novedades. El mejor surtido y las mejores marcas. En la juguetería más grande de Honduras. Llévate tus juguetes ideales con el dos por uno del juguetón navideño de Dionsa Electro Gar en El Progreso. ¡Ho, ho, 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 ho! Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. La vida es la de frente, abraza la de frente. ¡Oh, ho, ho, ho! La vida con la vida. Bázarás puente, abraza la de frente. Entre sus risos señoro. El amanecer de mis días. ¡Ok! A mi corte va a hablar desde el 5. Buenas noches, buenas noches. Continuamos en esta maratónica transmisión 9 de la noche con 11 minutos y le regalamos estas imágenes aéreas, imágenes aéreas que garantizan el que usted pueda compartir, pueda disfrutar en la pantalla de su televisor y por supuesto a través de las diferentes plataformas digitales que tiene Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Saludamos a todos y cada una de las personas que continúan con nuestra señal, que han estado compartiendo desde que iniciamos esta transmisión. A todos ustedes, gracias, gracias. Estamos a menos de una hora, menos de una hora para poder iniciar ya con la quema de las chimeneas. Imagínese usted, ya prácticamente tiene que estar muy atento. Usted que sabe que se encuentra su familiar porque hemos traído una caravana de igual forma, una caravana de la identidad y muchas personas se encuentran en Trinidad Santa Bárbara. Entonces, usted tiene que estar pendiente de las personas. Pero bueno, también hablando de las personas, queremos entrevistar a toda la gente. Para eso se encuentra el Chele, el hombre de Santa Bárbara, Roby Orellana, que tiene ese encargo justamente. Roby, nos vamos contigo ahí en el contacto directo con nuestra gente. Saludos amigos, seguimos con más en vivo desde Trinidad Santa Bárbara. Muchas gracias por la sintonía, gracias por estar pendientes de Teleprogreso, gracias a toda la gente que ha visto todas nuestras redes sociales. Invitados para que a partir de ese momento, pues, estén en esta mega transmisión desde las chimeneas gigantes en Trinidad Santa Bárbara. Hablaremos un poco de todo el ambiente, hablaremos un poco de la gente que visitó, verdad, Trinidad Santa Bárbara en esta ocasión. ¿Qué es gente? ¿De dónde vienen las personas? Había mucha gente de San Pedro Sula. ¿De dónde viene, mi amiga? Venga, por acá. ¿Dónde viene, mi amiga? De San Pedro Sula. San Pedro Sula. Muchas gracias, mi amiga. La mayoría de personas, según lo que hemos andado investigando durante toda esta noche, han venido de San Pedro Sula. Y, obviamente, pues, de Santa Bárbara, que viene la gente y de otros lugares al daño, sal al departamento de Santa Bárbara. Pero sí, una buena cantidad de personas que se vinieron desde San Pedro Sula. Es muy importante recalcarlo, verdad, que año con año las personas, pues, vienen. ¡Hey, mi hermano, ¿cómo estás, papá? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Saludos para quién? Para Marta, hasta San Pedro. ¿De qué parte, San Pedro? Para Montebello. ¿Y por qué se motivó a venir usted en esta noche acá en la chimenea gigante? ¿Qué es lo que le motivó? No, el turismo, principalmente. Venir a conocer un poco más del arte, verdad, la cultura. Este es un evento que atrae mucha gente localmente y también de otros países. Ahora, ¿usted es el primer año que viene a Trinidad de Santa Bárbara? No, ya he venido varios años. Lo que pasa es que estos años no se ha hecho el evento por las cuestiones de la pandemia y todo eso, pero siempre se sigue montando bien. ¿Cómo viste la cantidad de gente en esta noche? Se mira bastante, bastante gente. Más que otros años. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Ixcel, Albert. Ixcel, le voy a arreglar el cuello a Ixcel para que siga disfrutando. ¿Lo vemos, papá? Bueno, la gente que viene, ya encontramos a otra persona de San Pedro Sula. Ya se van a dar cuenta ustedes de qué otros lados, verdad, y de qué otras partes de nuestro país se vienen y se movilizan las personas. Venga por acá, mi amiga. Venga, ¿de dónde viene usted? Bueno, la gente, unos quieren hablar y otros no quieren hablar, ¿verdad? Vamos a enfocar también y vamos a entrevistar a la gente, los emprendedores. Vamos a entrevistar también a la gente que anda vendiendo, a la gente que se moviliza de cualquier parte de Santa Bárbara o de San Pedro Sula. Importante recalcarlo, ¿verdad? Que pues mucha gente se desplazó. Vamos a hacer por acá una. Mire qué bonita la bebé. Mire qué bonita la bebé. La gente anda con todo. ¿De dónde viene, mi amiga? Buenas, de Potrerillos Cortés. Potrerillos Cortés, por acá, este sector, ¿verdad? Claro, para el lado norte. Saludos, ¿para qué, mi amiga? Para toda la familia en Potrerillos, que hoy se encuentra también celebrando el inicio de la Navidad. ¿De feria anda, mi amigo? Claro, estamos de feria también. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, primera vez. ¿Potrerillos en la casa? De Potrerillos. Salidos. ¿Migas, dónde vienen, mi amiga? De Potrerillos. ¿También de Potrerillos con ellos? Sí. ¿Vienen por acá? ¿Y usted, mi amiga, también? También de Potrerillos. Saludos a la gente de Potrerillos. Saludos por acá, bueno, la gente que anda desplazándose. ¿Cómo están, mi amigo? ¿De dónde viene? ¿Dónde nos visita? San Pedro Sula. San Pedro Sula. ¿De qué parte de San Pedro Sula? De Cofradía. Ah, Cofradía. ¿Cómo llevó el tráfico? ¿Normal? ¿Todo bien? Gracias. ¿Tiene mucho tráfico? No, no, no. Está bien. ¿Con quién anda, mi papá? Con mi familia. ¿Se fue su familia? ¿Por acá qué se hizo? Andan adelante. Dele, mi amigo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vean ustedes la cantidad de gente que se viene de Potrerillos, Cofradía, otros que se vienen, pues, de otros lugares de San Pedro Sula, específicamente, ¿verdad? De lugares aledaños. Vamos a hacer un sondeo también de cuánta gente del casco urbano de Trinidad Santa Bárbara visita también este momento. ¿Cuánta gente de Santa Bárbara, el departamento, cuánto visita, verdad, a la gente que anda desplazándose por acá? Mi amiga, ¿de dónde viene usted, mi amiga? De Santa Bárbara. ¿De la cabecera departamental o de qué parte? Sí, de la cabecera. ¿De la cabecera? Sí. Muchas gracias, mi amiga. Le tiene pena a la amiga, a la cámara acá. Vamos a desplazarlos por allá con mi compañero Neemías, que anda activo. Veo unas noches, mi amigo, ¿dónde vienen ustedes? ¿Qué parte? Bueno, ya vamos a ver acá la gente, un sondeo, ¿verdad? De toda la gente que anda por acá. ¿De dónde viene, mi amigo? ¿De qué parte de Honduras viene? San Pedro Sula. ¿Viene San Pedro Sula? Amigo, ¿cómo estaba aquí? Sí, sí, sí. Sí, hombre. Saludos, saludos a la raza, que anda por acá, ¿verdad? San Pedro, ya ustedes se dan cuenta, ¿de dónde viene la gente? ¿Ya ustedes se dan cuenta de dónde viene, mi raza? ¿De qué parte viene de Honduras? Con Fradía. Con Fradía, ¿cómo está la gente con Fradía? Ahí estamos, con el grupo. ¿Con quién anda? Con el grupo, Nick Kevin, con puta. Dame nada. ¡Venga, Kevin! Ah, ¿usted son el grupo de motos o cómo es la vaina? De motos. Los Vickers. Tiene más información ahí, ¿dónde tienen redes sociales? No, 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 solo el grupo de WhatsApp, nada más. Un grupo de WhatsApp. Dale, mi papá. Este Kevin, ahí me fue Kevin. Lo quería, lo quería ser famoso a Kevin y se me ha ido Kevin. Bueno, ellos andan en un grupo de motos, ellos andan en un grupo motorizado y eso es importante recalcar. Mi amiga, ¿cómo está? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De equivocada, dice? Viene bien lejos ella. Vamos a ver. Hola, mi amiga, ¿cómo está? ¿De dónde viene? ¿De qué parte de Honduras viene? Villanueva, Cortés. Villanueva. Saludos a la gente de Villanueva. Saludos. Gracias, mi amigo, gracias. Villanueva, ya hacimos un sondeo de la gente de Villanueva. Vamos a ver de qué otras partes anda aquí la gente en la chimenea de Santa Bárbara. Hasta el momento va ganando San Pedro Sula. Hasta el momento va ganando... ¿De dónde viene, mi amigo? Buenas noches. Buenas noches, de Santa Bárbara. ¿Santa Bárbara, del casco urbano? Sí. ¿O de algún municipio? Barrio Mirador. Barrio Mirador. Perfecto. ¿Con quién anda? ¿Con la familia? Con el cuñado. Saludos, amigo. Muchas gracias, muchas gracias por acercarse aquí con nosotros. ¿Y usted, mi amiga, de dónde viene? ¿De qué parte de Honduras viene? De la cámara. ¿Qué parte de Honduras viene? De San Luis. ¿De San Luis viene? Pucha, es mi paisana, mire. Yo soy de San Luis también. ¿De qué familia es? De los Rivera. De los Rivera. Bueno, mándale un saludo a la gente de San Luis, Santa Bárbara. Pueblo bonito. Un saludo a todos los de San Luis. ¿Con quién anda, mi amiga? Con mi compañera. Gracias, mi amiga, cuídense mucho. Bueno, mire, la gente se vino de San... ¿Y usted? ¿A quién quiere saludar usted? ¿A quién quiere saludar? A Papi. A toda mi familia de Jutiapa, Jamostran. ¡Eso! Muy bien. ¿Desde Jutiapa, mi amigo? Sí, desde Jutiapa. ¿Cómo ve el ambiente por acá? No, increíble. El primer año que venimos, pero realmente esto es otro nivel, una de las mejores ferias de Honduras. ¿Qué lo motivó a usted a venir aquí a Trinidad? ¿Vio algo de redes sociales, a través de la televisión? Realmente todos los años lo había visto a través de redes sociales y siempre tenía la curiosidad de venir, pero este año se me cumplió y realmente invito a todos, las personas de Honduras. Con mi esposa. ¿Por qué ellos lo dejan ahí? Vénganse por acá, hombre. Ustedes se esconden ahí, ustedes se esconden. Ustedes tienen que venir a dar la cámara y no dejar al hombre solo por acá. Por acá voy a entrevistar a mi amiga. ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Guadalupe Hernández. ¿Usted es la mera tora aquí de la familia? Sí. ¿La mera jefa? Sí. Guadalupe, un saludo para quién, Guadalupe. Para toda mi familia en Siguatepeque y la familia de Víctor Godoy en... ¿Usted es de Siguatepeque? Sí, nosotros somos de Siguatepeque. Perfecto. Y la familia de Víctor Godoy en Jutiapa. Jutiapa. En Jutiapa. Excelente. Bueno, nos da gusto que estén acá compartiendo, ¿verdad? Queda muy lejos. ¿A cuántos minutos está? ¿A el qué? ¿De Siguatepeque? Sí, es Jutiapa. Jutiapa. Aproximadamente... De aquí a Jutiapa son unas seis horas de camino. ¿Seis horas? ¡Wow! Seis horas viajaron hoy. Seis horas viajamos el día de hoy. ¿Se van a quedar hoy acá en el Trinidad o no encontraron un hotel? Termine esto y vamos a viajar a Dormidas y Guatepeque el día de hoy. Muchas gracias por venir tan lejos, ¿verdad? Cuídense mucho, pásensela bien. Vean ustedes, estamos haciendo este sondeo, gente. Desde cualquier parte de Honduras se viene la gente a poder presenciar este evento muy bonito de la chimenea gigante. Así que importante... Mi amigo, ¿cómo está mi amigo? ¿De qué parte de Honduras viene? Vieron a la cámara por acá, vengas por acá. ¿Qué parte de Honduras viene? San Pedro Sula. San Pedro Sula, ¿y usted también? Sí. ¿Qué le pareció este evento hasta este momento? Muy bonito. Adiós para la gente. Saludos. Muchas gracias, mi amigo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está el jefe? Tenemos a Don Juan Mendec por acá. He visto una curiosidad muy importante. Este año ha venido mucha gente de todos lugares. Santa Bárbara, San Pedro Sula, Jutiapas y Guatepeque. Y es impresionante la publicidad que se le da a Trinidad Santa Bárbara durante todos los años y Teleprogreso ha sido parte de ello, en que mucha gente venga de todo Honduras a este evento. Bueno, este evento se ha vuelto ya un evento nacional. Yo recuerdo la primera vez que yo asistí a las chimeneas gigantes. Si habían unas 500 o 600 personas era mucho. Lo hacían allá al otro extremo, al otro lado de una calle mucho más angosta. Decidieron traerlo aquí en la medida que nosotros íbamos generando las caravanas de identidad, haciendo la publicidad, haciendo sobre todo, Roby, lo que es el previo, lo que hacíamos, la expectativa. Siempre veníamos una semana antes, hacíamos el reportaje en vivo desde la sala Jerusalén, que le dicen, la plaza Jerusalén, y mostrando a la gente cómo se confeccionan, cómo se pintan, cómo se arreglan. La gente le empezó a poner un poco de entusiasmo. Hoy por hoy, tal vez no seamos nosotros el canal oficial de las chimeneas gigantes. No lo hay en ningún canal, es un canal oficial, sin embargo, nos consideramos como parte de este proyecto. Estamos apoyándola al 100%. Me alegra mucho que la gente está llegando. Esto está lleno. Está comprobado. Más que comprobado, pero hay una buena noticia que la vamos a anunciar hoy. Y es que hoy, hace unos minutos, abajo en el escenario, donde estaba la ministra de Cultura, donde estaban los representantes de las fallas de Valencia, doña Carmen, estaban las representantes del Consulado de Honduras en Valencia, anunciamos que el próximo mes de marzo, Teleprogreso estará viajando a España, a Valencia, para cubrir las fallas de Valencia, y apoyar a los chimeneas tecos que van a estar también presentes en esta cosa. Va a ser el canal prácticamente oficial de este nuevo encuentro entre las fallas de Valencia y los chimeneros de Trinidad Santa Bárbara. Buena noticia, don Juan, sin duda alguna, porque se va a destacar esto a nivel internacional. Definitivamente. Sobre todo lo hacemos con el único propósito, Roby, de generar cultura, de poner atención a este tipo de cosas. Repito, esto cuando empezó, empezó inclusive a la gente del mismo pueblo, de la misma comunidad de Trinidad, no estaban de acuerdo. Inclusive cuestionaban y criticaban a los chimeneros tecos, decían que estos están locos. Y aquí, pues, usted sabe que la fama de Trinidad es que todo el mundo es loco. Pero con esa locura que empezó con unos socotes que encendían el 8 de diciembre, que es el día dedicado a la Virgen... Inmaculada. Inmaculada Concepción. Entonces, fue creciendo y creciendo hoy por hoy. Este es un ingreso económicamente sólido, no para los chimeneros únicamente, para toda la comunidad. Aquí, los negocios, los restaurantes, las ventas de comida, los refrescos, las bebidas o lo que sea. Este día para ellos es una bendición. Entonces, crece inclusive la economía. Al principio, como decía, se burlaban de ellos, hoy todo el mundo las está apoyando. Don Juan, muchas gracias. Lo dejo, mucha gente estaba preguntando por usted. Es el momento para que pueda saludar. Me sigo conectando acá con todo el público. Muchas gracias. Gracias, gracias a Don Juan. Bueno, seguimos acá. Qué buenas noticias lo que nos ha dado, la verdad, Don Juan. De poner, obviamente, en alto el nombre de Trinidad y de toda su cultura y de todas las cosas que realizan en Trinidad Santa Bárbara. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a seguir avanzando por acá. Seguimos hablando con la gente. Seguimos hablando con la gente. Y bueno, este es el momento, ¿verdad? Donde la gente viene ingresando. Esta, digamos, que es la segunda chimenea desde el ingreso, ¿verdad? Hacia el sector de todas las chimeneas. Digamos que prácticamente estamos en la número dos, como ustedes la pueden observar allá al fondo. Pero la gente se viene. Esta es la parte de la entrada. Al recorrer, pues, un par de kilómetros más adelante van a poder ver y observar muchos más chimeneas en este sector. Vamos a platicar con nuestros amigos. Amigos, ¿de qué parte de Honduras viene? Tela Atlántida. Desde Tela, qué lejos se vino. ¿Hasta ahorita viene llegando? Aquí venimos llegando ahorita. Gracias, mi amigo. Desde Tela se vino el amigo por acá. Mi amiga, ¿cómo está? La veo un poco desconcentrada. ¿De qué parte de Honduras viene, mi amiga? Cofradía. De Cofradía, muchas gracias. Cofradía en la casa. Cofradía se hizo presente. Oiga bien, me hizo, me hace la curiosidad, sin duda alguna, que se viene desde Tela. Tela queda muy lejos, la verdad. Queda a un par de kilómetros u horas, digamos, ¿verdad? Desde Tela hasta el sector del norte. Y después del norte agarrar para el occidente de nuestro país, Honduras. Y en realidad, pues sí, que queda bastante lejos. Y la gente se vino desde Trinidad, Santa Bárbara. Mi amigo, ¿cómo estás, amigo? ¿De qué parte de Honduras viene? La Lima, Cortés. La Lima, está bastante lejos también la Lima. ¿Quién se vino? Me vino a una excursión con amigos ahí. ¿Cuántos venían en la excursión, más o menos? Más o menos, veníamos 40. ¿Y desde qué día se empezó a promocionar la excursión? La verdad es que tenía como dos semanas promocionándose la excursión. ¿Y usted vio el post, vio alguna información y decidió venirse en el bus? Exacto. Entonces, vi la publicidad ahí y pues tocó agregarse al grupo y venir a disfrutar del momento. ¿Y a qué hora vino la excursión? Venimos llegando a las seis y media, más o menos. ¿De la tarde? De la tarde, exacto. Bueno, mi amigo, que disfrute. ¿Primera vez aquí en Trinidad? Primera vez. Ya había estado planificando venir y pues se nos dio la oportunidad que estamos disfrutando. Excelente. Gracias, mi amigo. Gracias. Ya lo ven. Desde la Lima se vienen hasta incursión. Impresionante este tipo de cosas, ¿verdad? Que podemos observar acá haciendo pues desde excursiones, ¿verdad? Hola, mi amiga, ¿cómo está? ¿De qué parte de Honduras viene? De Quimistán. De Quimistán, Santa Bárbara. Estamos muy cerca, ¿verdad, de Quimistán? Sí. ¿A quién le va a mandar un saludo? A mi mami. ¿Cómo se llama su mamá? Kenia Fajardo. Véngase, ¿por qué se ríe, mi amiga? Kenia Fajardo, ¿verdad? Sí, Marisol. Saludos a doña Kenia que le está pasando hoy. Venga por acá, mi amiga. Venga, venga, venga. La voy a entrevistar a usted también. ¿De qué parte de Honduras viene, mi amiga? Soy de aquí, soy de Triniteca. Soy de los Fajardos. Pues vengo de Quimistán, porque ahora estoy ubicada en Quimistán. O sea, usted nació acá en Triniteca y se fue para Quimistán. A Quimistán con mi pareja, con mi esposa. Ah, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué es lo que la hizo que se fuera para Quimistán, su esposo? El negocio, mi esposo. ¿El negocio también? Sí, sí, el negocio, mi esposo. Excelente, mi amiga. Muchas gracias. Y es impresionante cómo la gente ha venido hasta de Tela, hasta Ciguatepec, aquí a Triniteca. Muy hermoso, muy... Esto es grande, emocionante para todo uno. ¿Por acá cerca vive? Sí, sí, a tres cuadras de acá. Bueno, listo. Ahí le llevo, porque hoy voy a dormir aquí, creo. Ahí quedan el mueble, no hay problema. Ah, bueno, ahí le damos. Gracias, mi amiga. Yo sé que la gente de Trinidad es muy amable en ese aspecto. Gracias. Gracias, mi amiga. Saludos. Hey, venga mi tigre. Venga, venga. ¿Cómo está, caballero? ¿De qué parte de Honduras viene? De Colina, Santa Bárbara. Hey, de Colina. Los cheles de Colina. ¿Cómo está la gente de Colina? No, ahí estamos siempre. Ahorita, pues, mañana se va a inaugurar la vía navideña en Colinas. Y, pues, no, ahí estamos siempre, de los colineños al 100. ¿Anda en familia o se vino solo? No, con amigos andamos. Andamos con amigos, disfrutando. Siempre venimos a esta actividad. Se le va a preguntar, ¿cuántos años tiene de venir a la quema de chimeneas? Ya es el tercer año que vengo consecutivo, ¿verdad? Porque creo que después de la pandemia empezaron otra vez a hacer las chimeneas. Y es algo muy bonito, algo que nos representa en Santa Bárbara. Y creo que, pues, el país en sí se siente orgulloso de este bello municipio. Trinidad, pues, ha sido uno de los municipios con más folclore hondureño, ¿no? Y este municipio ganó una vez al municipio más turístico, ¿verdad? De Honduras. Ahora, Colinas está destacando en estos momentos por la vida navideña. Y está recibiendo muchos turistas en Colinas. Sí, la verdad que sí. Colinas tiene unos jóvenes muy creativos. Pues, cada año mejoran la vida navideña. Y este año está muy espectacular, la verdad. Felicitaciones a la gente ahí de la alcaldía, ¿verdad? A nuestro alcalde también que, pues, cada vez se pulen para que nuestro municipio, verdad, todo mundo lo vea a nivel nacional. ¿Cuál es su nombre? José Wilson Pineda. Dele, José. Muchas gracias. Gracias, José. Mire, un paisano, ¿verdad? Del sector de Colinas que se vino y que, pues, platicó un rato aquí con nosotros, ¿verdad? Venga, por acá, mi hermano. ¿De qué parte de Honduras viene? Vengo por primera vez de Puerto Cortés. ¿En excursión o quién se vino? No, solo. Vengo en motocicleta. Le quiero mandar un saludo al oficial de tránsito que me hizo la esquela solo por andar una luz LED, como que fuera la primera persona que anda a esa luz. Hermanos, son millones de personas que andan en esa luz. ¿Te siente indignado porque lo hicieron a esquela? La verdad que me molestó bastante. Primera vez por conocer, sí. ¿Pero a esa luz LED molesta a la gente que va conduciendo? Diciendo que es una falta, pero no soy la primera persona que lo anda, pero como dije, lamentablemente me tocó a mí. ¿No sabe cómo se llama? ¿Él no lo vio? No, no lo voy a decir el nombre. Saludos para él, entonces, que la disfrute. Que ojalá que lo mire el video. Un poco de sección. Hagamos una recaudación aquí para López, para que lo recaudemos acá. No, 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 que me molesta la acción de él, pues, vengo entrando aquí, desviándome y me abrí en mi amigo. Vaya a una chimenea, relaje, se olvide, es esquela y disfrute de la vida. Ya está relajada, ya me voy a echar una carne asada, ya. Miren cuántas mujeres guapas han andado aquí. Uy, hombre, miles, miles. Relajé con eso y olvides eso. Ya me olvidé de eso, olvides. Vaya por mi papá. Saludos. Cuídate, papá, cuídate, cuídate mucho. Bueno, seguimos con más. Vamos a mandar a Hélder, compañeros. Sí, Hélder, recuerden, estamos acá desde este sector, ¿verdad?, de las chimeneas. Venga por acá, pues, mi amigo, ya lo escuché por acá. ¿De qué parte de Honduras viene? Saperosula. Saperosula, ¿esté también? Sí, también. Saludos para quién. Ah, vamos a mandar un saludo para toda la familia y la gente en Enersa también. Todas las personas ahí. Dele, gracias. Un gusto. Un gusto. Gracias, San Pedro Sula. Nos seguimos acá conectando con la gente, seguimos hablando. Vamos a mandar a Hélder Maldonado. Adelante, Hélder. Gracias, gracias, Roby. Bueno, 9.30 de la noche, 9.30 de la noche, estamos a 30 minutos para el encendido de las chimeneas, para la quema de las chimeneas, a 30 minutos nada más. Usted observa la cantidad de personas, estamos transmitiendo en vivo, y ve una cantidad increíble de personas. Déjeme contarle que eso dentro de unos minutos va a ser insuficiente esta calle, debido a que nosotros estábamos anteriormente en la zona del escenario, en la zona de una plaza grandísima que de igual forma también había muchas, pero muchas personas. Imagínese ya unir a las personas de la plaza y unir de igual forma también a las personas de esta calle, va a ser increíble, la verdad, la cantidad de personas. Así que prepárese, 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 porque estamos a media hora para esta quema de chimeneas. Y ya nos encontramos con una persona, la cual le tenemos un gran cariño, Esther Amaya. Hola, licenciada, licenciada, yo veo que usted ha disfrutado, ha disfrutado de la gastronomía, ha disfrutado de muchas fotografías, con amigos, mucha camaradería, y continúa disfrutando a estas horas de la noche, esperando esta quema de la chimenea, licenciada Esther Amaya. Sí, gracias, Hender, y definitivamente esto es un gran carnaval, porque se quedó festival atrás. Es un carnaval donde hemos visto mitad de San Pedro Azul aquí, qué bueno los sanpedranos, y es que Teleprogreso ha motivado mucho, porque yo siento que esta fiesta es parte de Teleprogreso. Y Hender, me encanta ver familias completas, y también que los emprendedores están vendiendo. Entonces, el objetivo, pues, diversión sana, familiar y mucha distracción, porque la gente está esperando ya la quema de la chimenea. Así que, qué bonito, porque en una temporada donde la familia es primero, la alegría es la Navidad, entonces, aquí se han conjugado todos estos sentimientos, Hender. Bueno, y hay muchos ingredientes especiales que hacen que esta noche, pues, de la quema de las chimeneas, sea un momento propicio. Mire, por ejemplo, está de visita ahora mismo, nada más y nada menos, los amigos de Las Fallas de Valencia. Ese es un grupo integrado de personas que muy probablemente ya en marzo estén chimeneros allá también en Valencia. Así que ellos han llegado. Y por primera vez, Lick, después de 23 años que llevan estas chimeneas gigantes, porque ya son 23 años, quiero comentarle que este es el primer año donde el gobierno de la República ha transformado estas chimeneas en un patrimonio cultural nacional. Entonces, este es el primer año, esta es la primera edición de las chimeneas como patrimonio cultural. Así que es un año muy importante para las chimeneas gigantes, es un año que sin duda alguna también ha traído a muchas personas, no solamente de Honduras, le decía, sino que yo he visto muchas personas de Estados Unidos, de España de igual forma y de otros países. Bueno, casualmente quiero saludar, porque está conectado con nosotros en las redes, Reina Flores, que vino desde Miami para disfrutar. Y está desde ayer aquí, tomando fotografías, comiendo, visitando amigos. Y qué interesante, porque ese es el objetivo también. Quiero decirte que hay unos saludos especiales para Don Juan Vendec de Don Cristóbal Sabillón, senador junior. Me dijo, vengo a saludar a Don Juan porque por él estoy aquí, porque yo conocí de todo este evento maravilloso por Don Juan. Así que le hago público, los saludos a Don Juan Vendec del senador, Cristóbal Sabillón, que anda por aquí y anda disfrutando a lo grande también. Muy bien, licenciada Estera Maya, compartiendo con nosotros. Y bueno, ya Roby, Roby Orellana se encuentra listo, se encuentra preparado para poder realizar más entrevistas. El contacto directo que es muy, pero muy importante para nosotros en Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Roby, nos vamos contigo. Saludos amigos, y bueno, en estos momentos estamos en la parte de emprendedores de acá de Las Chimeneas, en Trinidad Santa Bárbara. Queremos mostrarles a ustedes cómo la gente viene, unos a trabajar y otros a disfrutar en Trinidad Santa Bárbara. Vamos a hacer un recorrido por toda esta zona de emprendedores para que usted vaya conociendo los productos que las personas están mostrando en este momento. Saludos al profesor Wilmer, el profesor Wilmer está en San Luis Santa Bárbara. La gente que me está reportando, me dice el profesor Wilmer que es de Trinidad Santa Bárbara y que pues él desde hace muchos años ha visto, ¿verdad? Esta festividad aquí en Trinidad. ¿Cómo están? Buenas noches, permiso. Tienen los productos acá de las colaciones. Cuéntenos cuáles son los precios que se manejan acá en esta mesa, mi amiga. Ah, bueno, tenemos las colaciones a 15 y a 10 y estas a 10. ¿Estás a 15? No, estas a 10. A 10 las estamos manejando y estas a 35. Qué bonitos recuerdos me trae esta. Esta, mire compañeros, qué bonitos recuerdos me trae cuando uno abría, ¿verdad? Y siente lo rico y lo dulce de estas colaciones. ¿Ustedes preparan las colaciones o lo compran? No, nosotros lo preparamos. Es una tradición de nuestros padres, de los antepasados. Entonces, nosotros aprendimos a hacer esto y la tradición siempre sigue. O sea, usted toda la temporada del año vende colaciones. Así es. ¿De eso vive usted la colación? Así es. Tenemos también en la terminal, en la terminal de buses tenemos también las colaciones. Cuando nuestros clientes quieran el producto, pueden encontrarlo ahí. Perfecto. Y por acá, ¿qué tenemos, amiga? Vamos a dar un recorrido por acá, por este sector. ¿Qué es lo verde que estamos mostrando acá? ¿Qué son estas? ¿Qué productos son? Porque veo diferentes formas y diferentes tamaños. Sí, tenemos también las formas así, las colaciones. Estas en forma de sombreritos, de flores. Tenemos aquí las tabletas. ¿Tabletas de coco? No, estas son de leche. Ah, ok. Estas son de leche y estas son de coco. Estos son garapiñados. Y estas es cacahuate. Cacahuate. Cacahuate con... Sí. Bueno, ¿de qué hacen esto, amiga? Este producto, ¿cómo lo...? Esto es de azúcar. ¿De azúcar? Sí, azúcar. Azúcar y le lleva color también, ustedes lo decoran. Sí, lleva colorantes y lleva otros ingredientes. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Carla Sabión. Carla. Sigan a Carla. ¿Por dónde, Carla? La pueden buscar en el local de la terminal de San Pedro Sula. En la terminal de buses de la gran central metropolitana. ¿En la planta de abajo está, de la terminal? Sí, ahí por... En la primera. Ah, bueno. La primera planta. Bueno, gracias, mi amiga. Saludos. Vamos a seguir acá entrevistando. ¿Usted es el de acá, mi amigo? ¿Qué se me hizo la señora? Mire que le emprend... ¿Dónde está la doña? Mire que yo bien me llevo unas rosquillas para allá. No hay ni cuenta de la gente aquí, mire, ve. Tiene que atender el negocio, mi amiga. Mire qué rica, mire el rico el pan que venden acá, mire, ve. Mire, qué rico huele este pan. Yo bien que me llevo una bolsa de pan y ni cuenta de la gente. Venga por acá, mi amiga, venga por acá. No tengas miedo porque me dejes el negocio solo, amiga. No, es que no lo estoy dejando solo, es que es mi hermana. Mire, 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 me llevo, viejo este pan y yo me lo llevo, mire, ni cuenta de la de usted, mire. Cuéntenos, amiga, ¿cómo está el emprendimiento acá de las ricas rosquillas del pan? Pues, gracias a Dios, bien, bien, bien. ¿Este pan lo pueden llevar para Estados Unidos, para otro lugar? Claro que sí lo pueden llevar. ¿Pan de mujer? Sí, pan de mujer. ¿Aquí se hace? Sí, en San Nicolás. ¿Viene de San Nicolás? De San Nicolás. Todo el pan que mira es de San Nicolás. Tenemos la rosquilla con bañado... De lustre. De lustre. Vamos a ver si yo soy completo, vamos a ver acá. Tengo aquí las rosquillas de maíz. Sí, con cuajada. ¿Las empanadas de mujer? Sí, son de maíz blanco. De maíz blanco. Y esta acá es lo mismo, ¿verdad? Rosquillas. De maíz blanco. ¿Cuál es la diferencia de las de cuajada? Estas, les vamos a enseñar aquí a la cámara, mire. Para que la gente sepa, esta con esta son diferentes. Sí, son diferentes. ¿Esta es? De maíz blanco. Este es de maíz blanco, gente. Vean la, vean la, vean el, ¿cómo se llama? La, la, la textura y el tamaño de la rosquilla. Es más pequeña. Y solo vean la otra, que es más, más grande. Sí, que es de maíz. Este café que tiene acá, mi amiga, qué rico huele. Este es el café legítimo. Café molido de legítimo. ¿Qué dice el café legítimo? Porque es el puro café. ¿Qué le queda? Sí, queda el olor. Vamos por allá, mi amiga, el emprendimiento suyo por allá. Ah, este es lo suyo. ¿Por qué me dije que era hermano? Sí, lo escapó. Bien, me llevo la bolsa. Bueno, la amiga está ocupada por acá, pero que vemos que está vendiendo cuero. Venden muchas cosas acá también en esta zona de emprendedores. Muy interesante. Por acá vamos a hacer un recorrido. Mire, si usted anda con una faja que no le sirve, aquí la puede comprar. Aquí, mi amigo, usted le hace el agujero, ¿verdad? La faja. Aquí le hacemos el agujero. ¿Tiene algún precio extra para hacerle el agujero? No, el mismo costo. ¿El mismo costo de la faja usted le... Sí, el mismo costo. Bueno, por ejemplo, yo que estoy un poquito gordito, amiga, a mí no se me hacen esos agujeros de la faja, ¿verdad? No, si es lo que usted... Siente ya con la... Siente ya con la... Siente lo que usted quiera, dice lo que usted quiera. Al hombre que lo veo delgado le están haciendo un agujero en la faja. Sí. Póngamele la toma al hombre ahí. Mire, póngamele la toma al hombre. Mire, este hombre, ¿ve? Ah, este hombre no ocupó. Ya, ya ocupó. No, ya ocupé. Yo ocupo agujero ya. Estimada, ¿qué precio tiene la faja de usted aquí? De 350, 380, 400. ¿Primer año que está acá? No, siempre he venido. Siempre he venido. ¿Qué tal la flecha persona? Ah, pues. Ha estado bien, gracias a Dios. Ey, entonces, mi amigo, ¿quiero ver esa faja? No, es chula. Es chula. Dale, y usted es la esposa de él. Sí, sí. ¿Lo ve más guapo con esa faja? Sí. Ahora, la faja se la quita de él, ¿usted se la quita? ¿Cómo es la cosa? Ella me la quita. Ella me la quita. ¿Cómo? No, no, no. Gracias, mi amigo, que la pasen bien. Bueno, ahí que se quiten la faja de ellos más adelante, ¿va? Seguimos acá entrevistando a la gente, a los emprendedores. Vemos otra zona por acá de Adorno. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Usted es el del emprendimiento acá? Ella es mi mamá. Está vendiendo ahí ahorita. Está vendiendo ahí acá. ¿Cómo está, mi amiga? Un placer. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Gabriela González. ¿Qué tiene por acá, Gabriela? ¿Qué nos puede mostrar a través de Teleprogreso? Aquí le estamos, pues tenemos la colección de aritos personalizados, baño de oro, cartera, pulseras, llaveros. Tenemos de todo un poco, carteras de marca, también billeteras y también juguetes para los nenes de la casa. Así que los invitamos a que los que no se han venido aún, están a tiempo, porque esto es hasta el amanecer. ¿Usted es de aquí, de Trinidad? No, yo soy de San Pedro y es primera vez que los visito y estoy muy encantada porque ha tenido bastante aceptación mi producto y veo que lo del evento también tiene bastante aceptación. Ahora, en esta ocasión usted también tuvo que venir a pedir un permiso o ya se trajo la mercadería de un solo cao. ¿Cómo hizo para poder venir a vender este red? Pues yo hablé con los encargados para que me rentaran lo del espacio, pero igual como nosotros estamos en los moles de Altara, en San Pedro Sula y Uniplaza en Santa Rosa, entonces ya contamos con nuestros permisos de operación. Enseñenme cuál es el baño de oro que me da, me da como curiosidad. Ajá. Es como que le echan oro, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es el bañado? En un pequeño baño de oro le dicen, los metales que tienen en sí, abajo del baño de oro son rhodium, aluminio, bronce, entonces luego van rociados, por decir así, con el baño dorado, que es de tres capas para que el arito sea más duradero y son hipoalergénicos. Y tienen otro precio, ¿verdad? Ya el baño de oro. Sí, sí. Y aquí tenemos precios que oscilan desde 200 lempiras en adelante. Muchas gracias. ¿Su nombre me dice? Gabriela González. Gabriela, mucho gusto. Gabriela, vamos a mandar a nuestra compañera Ester. Compañera Ester, ¿qué le parece a usted el ambiente que estoy yo viviendo por acá y la zona de emprendedores? Voy con usted, Ester Amaya. Gracias, gracias. Y bueno, saludos a Gabriela González. Gabriela comenzó hace muchísimos años y también el Bazar del Sábado y hace belleza de bisutería. Así que saludos. Qué hermoso hemos estado. Yo digo que este es el paseo de los artesanos. Hemos estado con Teleprogreso visitando mucha gastronomía, bisutería, también los sombreros pintados a mano. Están pintando en vivo. Qué lindo. Felicidades a todos estos artesanos que hoy se han dado cita en la chimenea gigantes aquí en Trinidad. Así que los trinitecos ahorita están sonando por todo el mundo porque, como lo decía Hélder, en España ahorita es tremendo esta transmisión, cómo está conectada la población Catracha y también los mismos españoles disfrutando de este evento y esperando todos la quema de la chimenea. Nos hemos encontrado muchos amigos por todo este camino y emprendedores, pero quiero saludar al chico de las nieves porque, bueno, quiero decir, aquí tengo a mi productora al lado, a Jorge Medina. Es filas, filas para comerse una nieve. Pero qué alegría me da que la gente responde consumiéndolo Catracho. Compre Catracho porque eso también ayuda al emprendedor nacional que se da cita en este tipo de actividades. Pero bueno, no ha parado de ingresar gente a esta zona porque recuerden que van hacia arriba para vivir, observar y compartir la quema de cada una de las chimeneas. Así que saludo a todos los amigos que se han dado cita aquí, que siguen llegando desde San Pedro Sula, incluso también a nuestro jefe, don Juan Bendeck, que recién acaba de recibir un hermoso reconocimiento. En los últimos días, felicidades, don Juan Bendeck, porque es el premio Ilumina el Mundo. Así que los seres humanos tenemos que ser luz. Bueno, pero Ronnie también va a continuar ahorita visitando las novedades que tenemos en todo este paseo de las chimeneas gigantes aquí, desde Trinidad, en el progreso del canal de nuestra identidad. Seguimos aquí compañeros con el ambiente, la gente que anda caminando por acá y la gente que obviamente se anda tomando su respectiva foto. Estamos hablando y estamos entrevistándolos con ellos, ya hablamos con los emprendedores. Y bueno, seguimos hablando con nuestra gente para conocer de qué parte de Honduras nos visitan esta noche, ya que pues estoy contabilizando la verdad que un buen número de personas que se han desplazado hasta este sector de Trinidad Santa Bárbara. Y a usted vea cómo la gente se está tomando fotos, vea a usted cómo la gente se sienta, verdad, para tomar su respectiva foto en esta noche. Espectacular, verdad, lo que estamos viendo y lo que estamos observando. Esta es una de las chimeneas más como, por ejemplo, más cotizadas, verdad, por parte de la gente para poderse tomar una foto. Ya que ha tenido una temática muy, muy bonita, Alicia, en el parís de las maravillas. Y bueno, yo considero que ha sido una de las chimeneas que ha tenido bastante aceptación por parte del público y por parte de la gente. Que vea usted la cantidad de gente, cómo se toman fotos, verdad, en esta bonita chimenea. Bueno, seguimos por acá. ¿De dónde viene, mi estimada? De San Pedro. De San Pedro Sula. ¿De qué parte de San Pedro? De San Pedro. Ok, bueno, de San Pedro. Dice, quizás desde el barrio El Centro vienen las personas acá en este sector, verdad. Pues que se estaban tomando fotos. ¿Dónde viene, madre? ¿De qué parte de Honduras viene? Cofradía. Cofradía. Ha habido mucha gente de Cofradía en esta noche, mi estimada. ¿De qué parte de Honduras viene? ¿De San Pedro Sula? Bueno, perfecto. ¿Cómo está, mi estimado? ¿De qué parte de Honduras se viene? De San Pedro venimos. ¿De qué parte más o menos de San Pedro? De ahí, de Los Andes. Así es. ¿Cómo ve el ambiente? ¿Primera vez? No, ya siempre venimos. Está muy bonito, la verdad. Se vino hoy a disfrutar a Trinidad. Así es, así es. Bueno, un placer, un placer. Mucho gusto. Gracias por las palabras, verdad. Se viene desde San Pedro Sula. Hola, mi amiga, ¿de dónde viene? De Santa Bárbara. ¿De qué parte de Santa Bárbara? Venga, por acá, no me tengan miedo. Si yo no le muerdo, agárrala, mi hermano. ¿Por qué la gente de Santa Bárbara tiene pena? ¿Cómo es eso? No es pena, andan en su rollo ellas. ¿En qué rollo andan? Andan ahí perdidos. Gracias, amigo, saludos. Veo cualidades, ¿verdad? Veo culturas, ¿verdad? De personas. Mi estimada, ¿cómo está? Venga por acá. Venga, venga, aquí la voy a entrevistar. Me da gusto de verla y de conocerla. Una señora tan guapa como usted. ¿De qué parte de Honduras viene? De Puerto Cortés. Venga, para que la mente la pueda ver a través de la pantalla. Ahora, ¿a quién le quiere mandar un saludo a usted en esta noche, en Puerto Cortés? A la señora Doña Ana. Doña Ana, ¿es amiga suya? Sí, amiga mía. Cuídese mucho, señora. De Puerto Cortés, saludos, muchas gracias. La gente se viene desde Puerto Cortés y he contabilizado, la verdad, una buena cantidad de personas que se vienen desde el puerto a disfrutar, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Mi amiga, ¿de qué parte de Honduras viene? De San Pedro Sula. Por acá, la cámara. ¿Qué es lo que la motivó a usted a venir a este evento? Mi papá. Tenía como dos años de estarme pidiendo que lo trajera y por eso decidimos venirnos hoy. ¿A qué hora llegaron a este...? Pues nos estamos quedando en Colinas, llegamos como a las 3 de la tarde y como a las, ahorita a las 7 decidimos venir por acá. Gracias, amiga. Gracias por aceptar la entrevista. A la orden. Muchas gracias. Bueno, el papá de ella quería venir, ¿verdad? Y su hija, pues obviamente lo trajo, ¿verdad? A poder disfrutar. Mi amigo, ¿cómo está? Mucho gusto. Me da gusto saludarlo. ¿De qué parte de Honduras viene? De la Lima. De la Lima. ¿Qué tal las personas, el evento? Muy bonito, muy bonito. Todo muy bien preparado, está muy bien, muy bien. ¿Está lejos desde la Lima, verdad? Bueno, más o menos unas dos horitas, pero estamos aquí. O sea, ¿llegaron a San Pedro Sula desde la Lima? De Lima a San Pedro y de San Pedro para acá, pero veníamos en carretera de un solo, ¿no? Sí. ¿Tu nombre? Adolfo Torres. Mucho gusto, Adolfo. Mucho gusto. Gracias. Desde la Lima se viene. Mi amigo, ¿cómo está? ¿De dónde viene? De Houston. De Houston. Se vinieron de Estado. Venga por acá. Venga por acá, mi amigo, ¿cómo está? Muy bien, claro. ¿Cómo ha visto el ambiente acá de ustedes en Mía Santa Bárbara? Muy bonito. La verdad que es la primera vez que vengo y me ha gustado. Impresionado. Impresionado, claro que sí. ¿De qué parte vienes? ¿De la Lima? De San Pedro. Yo soy de San Pedro, él es limeño. Él es limeño. Él es limeño. De Houston. No quiere decir, ¿verdad? Muchas gracias, mi amigo. Mucho gusto. ¿Él viene de Houston? Y yo también. Perfecto. Mucho gusto, amigo. Gracias. Viene de Houston, dice, viene de la Lima. Bueno, diferentes partes las que se viene aquí la gente en realidad a disfrutar, ¿verdad? De las chimeneas gigantes. Y así ustedes pueden observar la cantidad de gente, la publicidad que se le ha dado, el impulso que se le ha dado a través de la televisión, a través de Teleprogreso ha funcionado. ¿Verdad? Para bien. ¿Cómo está, mi amiga? Mucho gusto. Venga por acá. ¿De qué parte de Honduras viene? De San Pedro Sula. De San Pedro Sula. ¿Se viene en caravana, con familia? Con familia. ¿Qué tal el ambiente? Todo bien. Excelente, ¿va? Todo bueno. Bueno, muchas gracias. Adiós, venga, mi amiga. Venga, venga, venga. No. Mira que la familia le andas en dos porras ahí. ¿Qué tal, mi amiga? ¿La entrevista el año pasado? Sí. ¿Qué parte viene de Honduras? De San Pedro, pero yo soy de acá. Allá vivo en San Pedro, pero soy de acá. ¿Y qué la motivó a venir? No, no, ya a tiempo me fui de acá. Ah, dice, ¿de qué la motivó entonces irse para San Pedro? Me fui, que quise ir para allá. ¿Con algún amor, no sé? No, con una tía. Ah, con una tía. Sí. ¿Se fue a trabajar a San Pedro? Sí. ¿Con quién anda? Anda con mis hermanas, con mis sobrinos. Mira que aquí le están tomando videos y todo. Una bulla para la amiga aquí. Ella le quiere amor. Una bulla para la amiga. ¡Sí! Miren, oiga, ¿cómo le ejemplo? Es que aquí es famosa, es famosa. Ah, es famosa. Sí, es famosa. Bueno, muchas gracias, mi amiga. Cuídense mucho. Un placer, un placer conocerla. Saludos a toda la familia, ¿verdad? Seguimos con más. Compañera Esther, ¿qué le parece? Aquí le están saludando a ustedes. Me dicen, envíenmelo un saludo a Esther Amaya. La gente está emocionada. Voy con ustedes, Esther Amaya. Bueno, gracias, Roby, qué lindo el ambiente, qué bonito donde estás ahí sintiendo el calor de los catrachos en este gran festival de la chimenea gigante. Les saludos a Alfredo Menjiva, el colega Triniteco, que está también con su familia aquí, pues este es su tierra bella. Quiero saludar a Jackie Cole, también la colega desde El Progreso, está aquí ahorita también disfrutando. Bueno, la verdad que se vino Jan Pedro Sula entera para acá a las chimeneas gigantes a disfrutar a lo grande. Hay entretenimiento por todos lados, pero qué bonito. Y a mí me ha encantado ver, Roby, tanto emprendedor hoy, bueno, dando lo mejor de sí con todos sus productos y que continúan muchos visitantes llegando para ser partícipes y presenciar la emotividad de la quema de estas chimeneas. Nosotros platicábamos con nuestras colegas de Teleprogreso y el equipo que andamos aquí, con Joana Cruz, con Yoli, con Delmi, con todas. Qué belleza de trabajo, si saber que se tienen que quemar, pues bueno, me dicen, este es el objetivo y dicen otros, así tiene que ser. Pero benditas manos de estos artistas que hoy se dan cita presentándonos estas obras de arte. Quiero saludar también a nuestra derecha de la unidad móvil, que tenemos también a un grupo de escritores, Carlos Calix, saludo, y a todos los amigos escritores que están aquí, dando lo mejor de sí sus obras maravillosas, compartiendo su literatura, porque también recordemos que Trinidad Santa Bárbara es una tierra de mucho talento. Así que salud, trinitecos, y sigamos disfrutando estas chimeneas gigantes, que no se termine, dice la gente, pero hoy se queman. Pero disfruten, tomen fotografías, suban a las redes, etiquétenos a Teleprogreso, para que vivamos juntos este gran festival de las chimeneas gigantes aquí de Trinidad Santa Bárbara, con Teleprogreso, el canal de nuestra identidad, continúe la señal nuestra, deje sus mensajes, etiquétenos sus fotografías para que vivamos todos esta gran fiesta, y el otro año podamos decir y disfrutar con estos recuerdos y poder alistarnos también para la próxima temporada. Así que, gracias a los trinitecos que dan lo mejor de sí para recibirnos. Aquí hemos comido de todo, yo creo que hace falta comida, hay mucha boquita aquí que quiere comer, así que saque lo que tenga y póngalo a la venta, porque ahorita seguro que la gente va a querer consumir, porque la noche todavía es corta, tenemos mucho que esperar con la quema de las chimeneas, así que sigan disfrutando con nuestra transmisión de Teleprogreso. Me encanta también de que andan muchos niños, los papás disfrutando con sus hijos, los niños quieren tomar fotografía, los niños quieren comer. Bueno, esto es una fiesta familiar y esto es lo más bonito de un evento tan grande y tan esperado. Quiero decirles que Teleprogreso es y ha sido el canal de las chimeneas gigantes porque motiva y vende la atracción que representa para Trinidad Santa Bárbara tener este proyecto tan hermoso. Que vivan los trinitecos con las chimeneas gigantes. Hélder, me encanta lo que tú llamaste la atención porque después de 23 años un reconocimiento de que son un patrimonio cultural, porque yo creo que aquí no solo se da cita los trinitecos, en Honduras y cada día vienen más y ahora desde Estados Unidos y de Europa ya este es un sitio obligado a visitarlo en este tiempo. Y mire que mucho más interesante aún, Esther, lo que le voy a comentar. Ok, tiene 23 años de estarse realizando este tema de las chimeneas gigantes. Antes era un evento para los lugareños, un evento muy interno de la comunidad, un evento local. Pero, pues, y hay que mencionarlo, Teleprogreso tomó este evento y ahora es un evento que se ha internacionalizado. Ahora, este año, a principios de año se declaró un patrimonio cultural en el país, las chimeneas gigantes. En Valencia, que son las fallas de Valencia, los falleros de Valencia, está desde el año 1700. O sea, tienen muchos, pero muchos años y ese es un patrimonio de la humanidad por UNESCO, por parte de la UNESCO. Entonces, nos decía la persona encargada de los falleros y que anda de visita, nosotros vamos a luchar y vamos a hacer lo posible también para que estas chimeneas de igual forma sean patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Miren qué interesante el tema de poder tener esta hermandad cultural, hermandad de ambos países, de ambas ciudades y del cómo también se puede proyectar este evento, que es una tradición y se ha convertido en una tradición, pero que puede llegar más y más allá. Quedaron sorprendidos los amigos de Valencia. Los chimeneros van en marzo para Valencia y nos decía esta persona, tenemos miedo, oiga bien las palabras de ella, tenemos miedo de poderle fallar, tenemos miedo de no tener un evento como este, porque este evento nos ha encantado bastante. Entonces, se lleva, yo le decía, qué bueno que se lleve la mejor versión de nuestro país, que se lleve lo positivo, que se lleve lo agradable y sobre todo el amor, nos decía, y el cariño que han sentido por parte de la gente de Honduras y sobre todo este espacio que se ha brindado aquí en Trinidad Santa Bárbara. Bueno, yo creo que lo que tú dices son más de dos décadas. Yo creo que sí, incluso nuestras autoridades de cultura, la licenciada Vela, yo creo que Vélez, ella tiene muchísima capacidad y yo sí puedo creer que se va a impulsar para que la UNESCO lo pueda declarar patrimonio de la humanidad. Es merecido, definitivamente, porque es el trabajo, son obras de artes. Estas obras de artes no son comunes, son trinitecas. Y luego, el empuje que se está dando en Valencia, lo hemos visto como las transmisiones de ellos anunciando este evento. Así que, definitivamente, nosotros seguimos disfrutando con todo el equipo que nos hemos trasladado de San Pedro Sula, aquí a Trinidad Santa Bárbara y los trinitecos ahorita se sienten por todo el mundo, Hélder. Correcto que sí. Bueno, queremos decirles que estaba preparado para la 10 de la noche, la quema de las chimeneas. Hemos tenido un pequeño atraso, pero vamos a continuar con las entrevistas. Roby Orellana se encuentra con dos personajes que están llamando mucho la atención aquí en esta chimenea. Sigante, Roby, nos vamos contigo. Venga, por acá. Gracias, compañeros. Seguimos en vivo y, bueno, me encontré por acá con dos figuras muy importantes. Ya pasaron otros, ¿verdad? Pero los agarramos a ellos rápidamente. Gracias, chicos, porque ustedes son del grupo Palito Verde, ¿verdad?, de Trinidad Santa Bárbara. Quiero que nos hablen porque andan en representación así, vestidos, ¿verdad?, y sobre todo una característica de la Catrina. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Pues, ahorita andamos vestidos así porque vamos a tener una actividad donde vamos a bailar y vamos a poder hacer como una entredanza y algo que nos caracterice bastante alrededor de una chimenea. Perfecto, perfecto. Hemos visto que mucha gente se ha tomado fotos con ustedes por su... ¿cómo andan vestidos? Sí, pues, se siente bonito, ¿verdad? Se siente bonito. Perfecto. Muy bien. Ahora ustedes van a hacer un show, a las primeras chimeneas. Sí, a las primeras chimeneas que quemen. Hacen un baile y después hacen otro tipo de show. No, solo es un show que vamos a hacer, en una chimenea nada más. Desde Trinidad, ¿verdad? Sí. Grupo de Palito Verde se llama. Sí, Grupo Folclólico Palito Verde. Muchas gracias, muchos éxitos, andan bien vestidos. Han sido una sensación esta noche porque mucha gente les ha pedido fotos. Muchas gracias. Cuídense mucho. ¿Cuál es su nombre? Kennedy. ¿Kennedy? Naomi. Naomi, muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Éxitos, éxitos. Vean ustedes, ellos andaban en características. Miren ustedes la gente, cómo se pone, ¿verdad? Mira cómo se pone la gente que quieren, pues, obviamente, una foto con ellos. La gente le pide una foto porque andan muy, muy bien vestidos, ¿verdad? Con características, ¿verdad? De la... Esto es parte también de cultura mexicana, ¿verdad? Si estamos viendo las características que andan ellos, en su forma de la cara y en muchas características que podemos ver en su forma de vestir y en su forma también de poderse pintar la cara. Muy bien. Una persona me dijo a través de WhatsApp, por favor, enseñanos la chimenea. Aquí le vamos a enseñar una toma ahora. Esta es una de las primeras chimeneas que ustedes están viendo en pantalla. Esta es una chimenea popular, ¿verdad? Está también inspirada en un anime y, pues, obviamente es la cara de un niño. Y la gente, pues, ha tenido mucha aceptación. Con esta chimenea gigante se han ido a tomar fotos. Aquí les estamos mostrando en pantalla lo que me soliciten a través del WhatsApp. Yo, con todo gusto del mundo, les voy, pues, a enseñar, ¿verdad? Para que ustedes puedan observar. Si la gente quiere ver chimeneas, también yo les voy a enseñar chimeneas sin problema. Así que, esta es una de las primeras que les estamos mencionando y mostrando. Y quiero que vayamos a hacer otro recorrido con mi compañero para poderles mostrar otra chimenea. Bueno, vamos a ir a la otra chimenea porque también les vamos a mostrar esta otra chimenea que la gente también me están pidiendo para podérselas mostrar y podérselas enseñar, ¿verdad? Aquí les voy a enseñar a otra chimenea que esta es una característica que es de Hada, ¿verdad? En el País de las Maravillas. Y, bueno, aquí esta es una también que ha tenido mucha aceptación por parte del público, por parte de la gente, que se ha tomado muchas fotos. Por su color rojo, por la temática de su personaje también y porque, pues, no tiene una distancia o podemos llamarle una altura. Tiene una altura mínima exacta para que la gente pueda tomarse una foto. Aquí estamos observando, ¿verdad? Parte de cómo desarrollaron. Tienen un reloj, tienen la característica de Alicia y tienen también un hongos. Impresionante cómo está esta chimenea gigante. Vamos a ver aquí la gente que está, pues, tomándose fotos acá al público. ¿Cómo está, mi amiga? ¿De qué parte de Honduras viene, mi amiga? Venga, por acá. Venga, ven. Venga, por acá, mi amigo. No le dé el espalda. ¿De qué parte viene? Venimos de San Pedro. San Pedro, soy orgulloso de la chimenea. ¿Con quién andan? Con toda mi familia y andamos un grupo grande en Casa de Pueblo. ¿Dónde está su familia? Está mi familia y tenemos... Andamos más de 40 personas que atraemos. ¿Ella es su hija? Es mi esposa y mi hija. ¿Ella es su hija? Es mi hija, mis dos hijas y mi esposa. ¿Quién más anda con usted? Más de 40 personas andamos de Casa de Pueblo. Muy orgulloso de estar aquí. ¿Les ha encantado esta? Yo no he fascinado, muy encantado. Me encanta la chimenea. Y acá mi amiga se ha quedado sentada. ¿Cómo está? Bien, gracias. Su secretaria, Noelia. Me voy a sentar aquí con usted, Noelia. Noelia, ¿qué le ha parecido esta chimenea, Noelia? Muy bonito. ¿La característica de Alicia? Sí, está bien bonito. ¿En el País de las Maravillas? Sí. ¿Me gusta el personaje? Sí, me gusta. Bueno, muchas gracias, mi amiga. Gracias, gracias. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Esta es la otra chimenea. Aquí está un reloj. Este es un sombrero, ¿verdad? Y tiene pues muchas características y ha sido una de las más... De las más... Bueno, de las que más le da emoción a las personas para poderse tomar una foto. Esta es una de las chimeneas que siempre tiene público. Siempre tiene público para poderse tomar una foto. ¿De dónde? ¿Qué parte de Honduras viene, mi amiga? De San Pedro. Pedro Sula. Anden en familia. Sí, andamos con la familia. Gracias, mi amiga. Muchas gracias. En familia viene la gente, 40 personas, familias de 3 personas, familias de 5, familias de 10. Vamos a hacer otro tour allá, compañeros, para poderles mostrar la otra chimenea gigante. Recuerden que estas chimeneas les van a prender fuego en horas de la noche. Así que pendiente, ¿verdad? Para que la gente pueda darse cuenta de cómo estas bellezas, estas estructuras características, les prenden fuego, para algunos dicen que les da pesar, que les duele, ¿verdad? Que quemen esta chimenea, pero para otros pues simplemente disfrutan del atractivo de la chimenea y simplemente le prenden fuego en horas de la tarde. Impresionante, impresionante, ¿verdad? Cómo están las chimeneas gigantes. Bueno, vamos a enfocar por acá otra chimenea. Voy a mostrarles acá, voy a hacer un recorrido para que la gente pueda observar. Esta sí es un poco alta, esta es una chimenea un poco alta. Tenían una información acá, pero creo que la quitaron, ¿verdad? La pudieron quitar. ¿Qué onda, amigo? ¿Dónde vienen? De San Pedro Sula. San Pedro Sula, saludos a toda la raza, San Pedro. Todos, saludos a todos. Salero, cómo me ríe ahí, mire. La está gozando. Dale, saludos, papá. Gracias. Esta otra chimenea que pues obviamente tenía pues una información, pero ya prácticamente como que la quitaron, ¿verdad? La quitaron de esta parte acá y solo ha quedado, ¿verdad? La chimenea. Esta chimenea en las próximas horas pues será quemada, será quemada por ancos. Me imagino yo, como lo han realizado en años anteriores, me imagino que lo van a hacer a través de personas que utilizan los ancos para poderles prender juego. No sé si tenemos cobertura, compañeros, para poderles ir al otro sector y poderles mostrar una de las otras chimeneas que está por este recorrido, ¿verdad? De las chimeneas gigantes en Trinidad, Santa Barba. Bueno, muy bien, ya les hemos enseñado más de tres chimeneas. Ya les hemos enseñado más de tres chimeneas. Vamos a ir allá. Vamos a hacer otro recorrido más adelante para que la gente pueda conocer otra de las chimeneas más y la gente se pueda ubicar, ¿verdad? Seguimos viendo aquí a personas que están vendiendo comidas, las personas que están vendiendo dulces y otras cosas más, ¿verdad? Que la gente se pueda emocionar para poder comprar. Me voy a desplazar a otro punto, compañeros, y a usted que está también a través de la pantalla, Teleprogreso. Me voy a desplazar a otro punto, mientras voy a dejar a mi compañero Hélder Maldonado. Adelante, Hélder. Gracias, gracias, Roby. Bueno, oígame, quiero la verdad felicitar a un gran equipo de trabajo que hoy nos acompaña. La verdad que mucho sacrificio, mucho trabajo, el poder estar en esta noche aquí en la unidad que tenemos de Teleprogreso. Se encuentran dos personajes en controles en esta unidad, Alonso y Erasmo. Les agradecemos, sin duda alguna, el poder realizar esta transmisión, muchachos. Gracias, gracias a ustedes, Alonso y Erasmo, por esta transmisión. Allá también, en la ciudad del Progreso, se encuentra el comandante en jefe Ernesto, en controles allá. Saludos a los muchachos. Ahí en controles, en la ciudad de El Progreso y Oro, en enlace. Dígame, maestro. No, 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 yo no digo eso. Bueno, ahí vemos entonces la cantidad de personas, increíble la cantidad de personas que están llegando, que disfrutan, no, yo con el socio no me meto, que disfrutan de esta transmisión a través de Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Somos Teleprogreso, apoyamos estos eventos porque nos interesa poder proyectar lo mejor del país. Nos interesa proyectar lo positivo del país y esto, sin duda alguna, lo hacen las chimeneas gigantes. Este evento que nació hace 23 años y que continúa con mayor vigencia, que continúa mejorando año con año. Así que las chimeneas gigantes en este momento, en su máximo esplendor, estaba preparado para las 10 de la noche, nos decía Karen Irías, una de las partes de la Junta Directiva de los Chimeneros, pero pues como observamos, como vemos, hay un pequeño retraso en esta hora que se había mencionado. Vamos a continuar esperando porque ya también de igual forma hay muchas personas que están esperando esta quema que es prácticamente el momento que todos estamos esperando, la quema de las chimeneas. Si usted no lo ha visto en ningún momento, si usted no ha visto esto, le invitamos para que lo pueda ver, para que pueda disfrutar, porque es un momento increíble. Es un momento fabuloso, lo que usted va a disfrutar en breves, en minutos prácticamente, la quema de las chimeneas. Así que si usted no lo ha visto, entonces le invitamos porque va a vivir un momento especial, un momento histórico en este año 2016. Y recordemos que estamos a poco tiempo también para Navidad. Le invitamos, yo quiero aprovechar de todo, yo quiero invitar en nombre de Teleprogreso de igual forma porque el próximo sábado, escúcheme, el próximo sábado tendremos el mejor tamalcatracho ahí en la ciudad de San Pedro Sul. Así que invitados todos entonces para poder disfrutar. ¡Uy, hombre! Y aquí nos encontramos con un buen amigo que ya anda con todo el ambiente posible, ¿verdad? Sin duda alguna que estamos disfrutando de un festival de chimeneas gigantes increíble, un año que ha sido espectacular para ustedes, un año donde vemos una gran cantidad de personas que han venido a nivel nacional e internacional. Un sacrificio y trabajo enorme que de igual forma ustedes han realizado. Y por supuesto, les queremos felicitar, aquí se encuentra con nosotros, uno de los chimeneeros que incursionó, que ha sido prácticamente de las personas que inició con esto. Justamente Ramón Rivera, que se encuentra aquí con nosotros compartiendo. Comentanos un poco acerca de esta edición 2023. Pues como primera edición, también como patrimonio cultural de la nación. Yo soy muy conocido como Mega, yo soy el director artístico. Aquí no lo conocen como Ramón, ¿verdad? No, no. Ni como Moncho. Tampoco. El mero Mega. Y ahorita ya se está acercando la hora por la cual todos nosotros como chimeneros, ¿verdad? Es la que esperamos, que es la quema. La gente dice, ¿no se ponen tristes? No, si no agarra fuego, yo me voy triste. El evento lo dice bien el trabajo. Bueno, hagamos algo, porque lo que mencionas, Mega, es importante. Todo tiene un trasfondo. O sea, el por qué se quema la chimenea, porque es cierto, la gente a uno le dice, no, qué tan bonita, mejor que la vayan a exhibir, que este y que el otro. ¿Cuál es el trasfondo del por qué los chimeneros queman estas chimeneas gigantes, valga la redundancia? Nuestro evento surge de la chimenea tradicional de Ocote, aquella que salían nuestros abuelos a contar historias fuera de la casa, y era alrededor del calor del fuego. Entonces surge de ahí, del Ocote, del fuego. Entonces, si no está el elemento del fuego, realmente este no podría ser el elemento de la chimenea. Entonces, nosotros trabajamos para ese momento. El clímax es el fuego. Claro. Y hay momentos diferentes a este año. Uno de ellos, la visita de los falleros de Valencia, y otro que creo que es muy importante para ustedes, Mega, y es que este año han sido declaradas por el gobierno de nuestro país, a inicios de este año, un patrimonio cultural, esta chimenea gigante. Así que son dos condimentos propicios para que puedan alcanzar un nivel internacional. Y como me lo mencionaba, la persona encargada de los falleros de Valencia, vamos a luchar para que también sea un patrimonio de la humanidad a través del UNESCO. Sí, realmente nosotros creo que este año ha sido un año demasiado bueno para nosotros. Creo que cuando uno trabaja de corazón se merece esto y muchas cosas más. Ahorita en marzo vamos también a visitar a la gente de las fallas de Valencia. Vamos con Don Juan y Teleprogreso también nos va a hacer parte de la gente que va a estar allá. Y muy contentos y gracias también a la abogada de Smith, que fue la persona que se nos acercó y con nosotros hizo todo el trabajo para la cuestión del patrimonio cultural. Bueno, perfecto. Así que, Mega, te dejamos porque la gente está esperando el momento del clímax, como decimos, ¿verdad? ¿Qué es la quema de la chimenea? Sí, bueno, y hasta ahorita en este momento voy a hacer la caminata para darme el placer de poderla ver porque tengo como cinco días, dejo de estar durmiendo dos horas por día. Sí, no me imagino. Hoy a la una y media caí en un mueble que tenía como veinte mochilas y yo lo medio hice un lado de una y terminé dormido entre las mochilas y me fueron a despertar un montón de compañeros porque les dije, si como la siente no me ven, quiero que todos me vayan a golpear la puerta y por eso ando aquí y no estuviera durmiendo. Porque yo creo que en este momento para mí, hay dos cosas buenas en este pueblo, la chimenea y una cama. Así es, bueno, Mega, te dejamos entonces, gracias hermano. Vamos a estar esperando ese momento que será histórico para Trinidad. Pero por los momentos nos iremos también donde se encuentra Roby Orellana. Roby, comentanos, ¿con quién te encontrás? ¿Qué estás haciendo Roby? Nos vamos con vos entonces. Amigos, seguimos por acá entrevistando emprendedores, entrevistando pues a hondureños cinco estrellas. En esta ocasión tengo por acá a mi amigo Calix, conocido también como el Daddy C, ¿verdad? Por la música y ahora también por la escritura y ahora pues usted anda por acá mostrando sus libros. ¿Cómo ha visto usted el ambiente acá en esta noche en Trinidad Santa Bárbara? Gracias por el espacio. Aquí siempre ha sido una fiesta cultural. Esto es maravilloso y me encanta venir aquí y esta vez por mi segundo año consecutivo estoy viniendo con mis amigos del Tintero Catracho que somos un colectivo de escritores independientes y estamos promoviendo y mostrando nuestros libros. Entonces, ha sido una maravilla porque la gente se ha acercado mucho a interactuar con nosotros y no solamente a comprar un libro puede ser, sino que también a preguntar quiénes somos y ellos nunca se habían imaginado en su momento que había escritores hondureños. Incluso una muchacha me dijo, hoy, yo pensé que todos los escritores hondureños estaban muertos. Entonces, y cuando ellos ven que vos sos el que estás escribiendo estos libros de enfrente, se sienten como extraños y dicen, wow, es primera vez que conozco a un escritor hondureño. Interesante lo que nos acabas de mencionar. Hablemos de tus versiones que tenés por acá. Esta es una de las más nuevas, las más recientas, tú me dices, Darcy. Sí, esta es una comedia romántica, más comedia que romanticismo, porque yo para el romanticismo no soy absolutamente nada bueno. Y lo hice justamente porque estoy, digamos, harto de ver y leer las mismas noticias de siempre, que solo es cosas malas. Yo creo que era necesario también darle un break a eso y darle al lector en vez de algo malo, mejor que se ponga a reír un rato. Entonces, esta es una comedia romántica, más comedia que romanticismo. Te voy a leer un poco, dice, con el pudor que no tengo, escribí esta obra para contribuir con aquellos que no se quieren casar y no encuentran las acusas perfectas para suprimir semejante acto de ingenuidad. Si usted está casado o casada, acá también encontrará algunos pretextos para divorciarse. Aquí encontrará unos pretextos y es verdadero esto. Yo creo que... ¿Encontrará por ahí unos pretextos? Sí, por supuesto. Esto básicamente creo que es un poco como mi autobiografía porque yo tengo ya casi 44 años, nunca me he casado y el día que llega a estar frente al altar yo creo que asumiré la misma postura de este tipo, correr o ir desde el altar. Bueno, interesante. Va a estar interesante leer este libro. Ey, leanlo, ¿verdad? Comprenlo y lean este libro. Tienes otra versión también de otro libro, Darisi. Este es el reclamo de un planeta. Este lo vi, fíjate, lo vi, lo publicaste, muchas páginas también lo publicaron porque está muy interesante este libro. Sí, este es dedicado a la conciencia del ser humano si es que todavía tiene conciencia. En este libro es el planeta reclamándole airadamente al ser humano por el maltrato que le hemos dado por miles y millones de años. Entonces ahora dice el planeta me toca a mí, yo voy a actuar como ustedes han actuado conmigo y todo el mal que me han hecho ahora se lo voy a devolver y con creces. Entonces el planeta ahora lo que hizo fue sacudirse todo el mal y entonces le está mandando temblores, huracanes, tsunamis, inundaciones, etcétera, para que se den cuenta que con el planeta tierra o con el medio ambiente no se puede meter nadie. Excelente, Darisi, muchas gracias. Luego que termines de estar por acá en Trinidad Santa Bárbara, ¿cómo la gente puede comprar tus libros? Bien, yo solo tengo una librería en Honduras que tiene mis libros y hace envíos a nivel nacional que es Wacamayas Bookstore o me pueden escribir a mis redes sociales por ejemplo me pueden seguir a Instagram como arroba literatocalix o en Facebook como carloscalixescritor y yo soy quien manejo mis redes sociales yo les voy a contestar y yo entonces les voy a redireccionar o nos vemos en San Pedro Sula de repente y yo le traigo mano a mano el libro con todo gusto. Darisi, muchas gracias, voy a llamarla de tu parte, me dejó pensativo eso que la gente se acerca y dice ¿cómo es posible? pensé que los escritores hondureños estaban muertos. hay que darle más publicidad hay que subir más notas usted que está viéndonos no suba tanto memes suba cosas como estas para poder apoyarnos gracias gracias Roby Roby Orellana ya hemos iniciado con la quema de la chimenea ya iniciamos así como usted lo escucha en estos momentos ya la noche ha cambiado su rumbo son las 10 de la noche con 17 minutos y ya ha iniciado esta quema de las chimeneas este es el evento que sin dudar alguna la gente estaba esperando están desde el día jueves exhibidas en esta carretera pero el día de hoy ya prácticamente culmina el evento con esta quema de las chimeneas me encuentro junto a la licenciada Johanna quien es la psicóloga de nuestro canal quien es justamente la persona encargada de ese buen programa que tenemos en los cuales usted también puede obtener muy pero muy buenos consejos Johanna usted ha tenido varios años ya de visita con estas chimeneas gigante este año pues tiene ingredientes muy pero muy interesantes pero que nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto que le han parecido Johanna esta quema de chimeneas edición 2023 gracias gracias a todo el personal que está haciendo este enlace que realmente es un personal que está muy bien preparado y realmente vemos la quema que muchas familias se acercan y es el disfrute de cada familia el derecho es como lo que las personas empiezan y a tomar fotos a tomar videos muchas personas de otros países están conectadas a través de las redes sociales de nuestro canal y realmente lo estamos disfrutando mira que el año pasado a raíz de la lluvia que que cayó el año pasado pues provocó de que las chimeneas no se quemaran tan rápido o sea esta chimenea yo creo que tardó menos menos de 5 minutos y ya está encendida pero increíblemente así que esto va a ser algo rápido vemos que va a ser rápido el año pasado como lo mencionamos si tardó bastante porque debido a que estaban mojadas tenían que aplicarle nuevamente o en varias ocasiones gas o otros químicos para que pudiesen encender pero en este momento vemos una chimenea 100% encendida y una vez que encienden una todo va marchando rápido todo va fluyendo las personas están disfrutando de un momento histórico queremos saludar Johanna de igual forma a las personas que se encuentran disfrutando en las diferentes plataformas digitales que tenemos Facebook nuestra aplicación las personas que están también a través de la televisión a todos ustedes gracias por esa amable sintonía que han tenido para con nosotros desde muy tempranas horas de la tarde este momento las chimeneas gigantes ya en el evento más importante de la noche que es la quema de las chimeneas esta quema es muy importante y ya comenzando una como decías ya se vienen las demás y es que los zancos hacen este papel de encender la chimenea y eso lo hablábamos atrás de cámaras que es un evento que se hace también en otro país bueno este es un evento que llama mucho la atención y es muy atractivo para el país andan en estos momentos los falleros de Valencia que también hacen y realizan algo similar pero nos comentaban que la diferencia de ellos es que las queman con pirotecnia entonces es interesante poder ver ese tema incluso ellos están compartiendo y han hecho una alianza para poder compartir verdad eventualmente pues sus eventos entonces probablemente el próximo año alguna chimenea la podamos encender también con pirotecnia a raíz de que en marzo van a ir los chimeneros a observar y a poder ver y disfrutar como lo hacen allá los falleros así que nos llamó mucho la atención el hecho de que realizan lo mismo pero nada más que el encendido no lo hacen de esta forma sino que lo hacen siempre con fuego pero a través de la pirotecnia que interesante sería y me imagino que estos chimeneros vendrán con nuevas técnicas con nuevos proyectos para el nuevo año y bueno muchas familias se acercan se siguen acercando y el vapor que se siente en el entorno de esta quema Hélder pues es bastante amplio correcto pues no hay duda que sí ya van a llegar aquí cerca de donde estamos instalados ahora mismo con las unidades móviles que hemos traído con todo nuestro equipo técnico nuestro equipo de producción y vamos a sentir lo que vos mencionas vamos a sentir una temperatura alta un vapor exagerado a raíz de esta quema de chimeneas pero bueno a eso es a lo que venimos lo vamos a disfrutar de igual forma y por supuesto que usted lo va a disfrutar a través de Teleprogreso el canal de nuestra identidad no sé si a ti te pasa lo mismo pero a mí me da pesar el de que las quemen porque las disfrutamos muy bonitas el arduo trabajo que traen cada uno de estos de estos chimeneros y realmente a mí me da pesar como ay no tanto trabajo y ahora quemarla pero bueno ese es el fin de cada chimenea y acercar a tanta a personas que vienen alrededor del país e incluso vienen desde el extranjero a ver estas estas chimeneas correcto reciente hicimos una entrevista a Mega Mega es Ramón Rivera quien es una de las personas que por supuesto es de los que están muy involucrados a este a este evento ya vemos que los sanqueros van a hacer la quema de la segunda chimenea ya viene la segunda chimenea pues lo que te comentaba y a raíz de lo que vos mencionaste de que da pesar y si da pesar porque a uno le dicen muchas personas pero todo tiene un trafondo también todo tiene un trafondo y el trafondo de esto es Johanna de que en nuestras vidas siempre tenemos nosotros que desechar muchas veces las cosas materiales por muy bonitas que sean por muy bonitas que sean toda la carga que hemos tenido durante este año y hay cosas que tenemos que aislarlas hay cosas que tenemos que eliminarlas hay cosas que tenemos que quemarlas pues descriptivamente ese es el mensaje que tiene esto porque de una u otra forma tenemos que muchas veces cosas que valoramos pero son cosas materiales lo importante es la parte humana lo importante es la parte sentimental lógico pues es importante el tema material pero muchas veces tenemos que despojarnos de ello y eso es justamente el mensaje ellos trabajan meses y meses para poder realizar estas obras de arte maravillosas obras de arte pero que pues hay que quemarlas pero hay un dato importante también que nos mencionaba uno de los chimeneros y es el siguiente Johanna siempre que se queman las chimeneas las estructuras metálicas se dañan y se desechan de igual forma en estos momentos al parecer lo que ellos quieren es como la parte estructural metálica queda prácticamente buena ¿verdad? queda al 100% lo que se quema prácticamente solamente es la estructura de papel o el forro porque esto es como una piñata prácticamente nada más que en vez de alambre pues usan varillas o usan elementos más fuertes entonces lo que quieren ellos es volverlas a armar y hacer una exhibición de todos los años ¿te imaginas la cantidad de obras de arte en unos 10 años que van a poder obtener va a ser sin lugar a dudas una ciudad que no solamente la gente va a venir a buscarla para este día sino que va a ser una ciudad en el cual el movimiento turístico va a ser todos los fines de semana ojalá que se pueda lograr ese proyecto porque vale la pena sería interesante poder tener todas estas chimeneas gigantes en toda la temporada del año en su tiempo sería como un museo ¿verdad? llegaría a ser un museo donde las personas vienen a tomarse fotografías de diferentes partes del mundo y así también un museo de Trinidad Santa Bárbara algún aporte turístico que le darían al pueblo así es o sea hay todos los o bueno no todos pero si hay ciudades que tienen sus elementos ¿verdad? por ejemplo vos te vas a Valle de Ángeles y tienes un elemento que es el clima y sus hoteles de montaña te vas a Santa Bárbara a la Arada Santa Bárbara y vos ves los murales y entonces probablemente vos te vas a venir a Trinidad y vas a ver estas chimeneas gigantes exhibidas durante todo el año entonces este es un proyecto que nos gustó bastante que nos llamó mucho la atención y que creo que puede ser muy conveniente para este municipio porque si bien es cierto que ahora mismo los microempresarios la municipalidad y otras personas se agencian de un derrame económico increíble lo que ocurre el día de hoy en el tema de entradas en el tema de alimentación en el tema de compras de todo lo demás la renta de espacio físico y hay un derrame económico considerable entonces probablemente ese derrame económico se pueda ver durante todas las semanas del año y eso va a propiciar de que la municipalidad de que los chimeneros puedan mantener siempre ese billete ese pisto que se necesita para poder realizar año con año este tipo de actividades es muy bonita la actividad el de realmente las personas se movilizan porque ya están dándole su tiempo a la otra chimenea creo que van a quemar la del hombre ¿no? bueno la que sigue creo que estaban quemando la de un tigre no sé ahí vamos a ver las imágenes que nos van a la taza de café ¿verdad? que es la de espuma blanca que se ve es como una espuma blanca todos todos tienen su significado todos tienen su significado pero la verdad que como lo mencionas vos ese es un momento histórico para cada persona que también ha trabajado en esa chimenea te imaginas vos poder dejas tu trabajo normal porque tenés que dejar tu trabajo normal para poderte enfocar en esa chimenea dejas tu familia dejas tu familia ahorita venía a Meg y nos decía yo solo duermo ya tengo como un mes de solamente dormir dos horas en el día ese hombre llegó en la tarde miró un mueble como con 20 mochilas hizo unas mochilas a un lado se tiró encima de las mochilas y ahí quedó dormido lo fueron a levantar porque él es prácticamente uno de los coordinadores de este tema para que él pudiese estar entonces la verdad que es muy atractivo es muy bonito este evento veo que con el tiempo se ha tardado en la quema de la siguiente chimenea han tardado bastante algo algo será pero no veo yo que puedan lanzar o incrustar las antorchas los hombres de los zancos porque ellos incrustan las antorchas con fuego para que pueda tomar toda la estructura metálica o todo el forro de papel prácticamente se pueda incendiar así que vamos a esperar veremos entonces qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con esta quema de las chimeneas en esta quema de las chimeneas pues podemos ver que mucha gente a su alrededor vemos que se movilizan siguen tomando fotografías las familias como aprovechando en el último momento los que no se han tomado ahí están siempre enfocando las chimeneas hace poco vinieron las últimas ¿verdad? terminieron últimas para hacer como pareja con otras que ya estaban la verdad que es un movimiento bien grande el que se ve ahorita en esta vía yo le llamo como una vía porque realmente es una calle donde hay mucho movimiento música emprendedores de diferentes áreas ropa de todo tipo y también pues la gente que está comprando y tomando y observando estas quemas bueno le llaman la calle real de las chimeneas así es llamada esta calle que con todo el entusiasmo del mundo colocan y muy importante el dato que mencionas las chimeneas que se colocaron de último porque solamente habían alrededor de ocho chimeneas cuando nosotros llegamos pero gradualmente han estado viniendo varias chimeneas es por la razón estas chimeneas están exhibidas aquí desde el día jueves desde el día jueves pero usted sabe que todo el territorio nacional ha estado con lluvias y este tipo de lluvias han alterado los materiales de estas chimeneas a tal grado que ha dañado las estructuras entonces tuvieron que regresar al lugar donde las están armando donde las están rediseñando para poder realizar o terminar nuevamente las estructuras así que eso es lo que ocurrió ese fue el tema por el cual las la gente de las chimeneas gigantes pues de una u otra forma ha prácticamente realizado doblemente la estructura de la chimenea bueno seguimos esperando seguimos al espera entonces Johanna de que puedan hacer la quema de la segunda chimenea la segunda chimenea que en estos momentos pues estamos a la expectativa estamos expectantes de lo que ocurra se observa que ya los zancos ya están retirando las personas que están cerca para que no haya ningún accidente pero ya se ve parece que ya están quemando ya empezó a agarrar fuego y y ese es el el objetivo ¿no? de quemarlas y que las personas puedan disfrutar también de ese calorcito que que realmente como familia también vienen a disfrutar y mira que ese prácticamente es un tipo ritual lo que realizan ellos es una especie de ritual antes de quemar una chimenea de estas cantan bailan hacen su su tema una especie de ritual prácticamente mira eso es lo que te decía una vez que alcanza las llamas requeridas estas chimeneas prácticamente súper rápido no como el año pasado el año pasado alcanzaba llamas y prácticamente se apagaban en el momento pero ahora vemos unas chimeneas gigantes que encienden muy pero muy velozmente muy rápidamente y esto es importante esta es la la segunda esta es la segunda que se está que se está quemando y aquí viene ya la licenciada Esther Amaya compartir también con nosotros estamos en este maravilloso evento de las chimeneas gigante licenciada Esther Amaya bueno así es y es el momento emotivo eso hablábamos con Roby ahorita también porque es el más esperado la verdad que tenemos más de una hora de estar esperando Johanna y Hélder pero si esa es la vivencia más esperada es la emoción de ver esa llamarada esas obras de arte consumidas en ceniza pero también ese es el objetivo trabajar para disfrutar verlas caer así es y es que empieza a retirar el personal que está cerca muchas personas lo están retirando para que esto se pueda consumar y que queden como las cenizas como dice la licenciada Esther realmente es importante saber que algo están tirando es el gas ese es la especie de química inflamable es gas y otro tipo de elementos diésel gasolina de todo le colocan a la chimenea gigante para que pueda alcanzar ese fuego tan ardiente que estamos viendo solo mira muy pero muy ardiente el fuego que toman estas chimeneas gigantes es impresionante realmente el vapor que se debe sentir ahí estar cerquita y también como decías es un ritual que realmente hace estas chimeneas correcto así que bueno es importante es importante lo que estamos viendo la quema de las chimeneas aquí pues estamos a la espera de igual forma cuando vengan a quemar la que tenemos nosotros cerca es el hombre de hojalata y también el sombrerero estas dos son las que nosotros tenemos relativamente cerca aquí donde tenemos ubicadas las unidades móviles así que vamos entonces estamos a la espera estamos a la espera de poder transmitirles a todos ustedes esta quema de las chimeneas así que importante importante que usted pueda disfrutar de este evento se encuentra la licenciada Johanna y la licenciada Esther Amaya que se despedirán de todos ustedes porque ellas están acompañando a la caravana de identidad y tienen que organizar también el tema de que nuestra gente pueda ir de regreso licenciada Johanna gracias Hélder gracias a todo el pueblo hondureño que ha estado conectado a través de la señal que nunca se detiene realmente es impresionante hemos disfrutado hemos caminado hemos tomado fotografías y ellos vamos a estar compartiendo por las redes sociales así que lo dejamos pero ahí seguimos nosotros en la caravana disfrutando de muchas personas que pues vamos a organizar ahorita correcto también se encuentra la licenciada Esther Amaya también se nos va licenciada sí Hélder la verdad que bueno hemos disfrutado esta jornada y lo que más queríamos era ver que se están quemando ya la chimenea eso es lo más bonito y como dicen otros cipotes ese es el rebane de la noche la quema de la chimenea así que sigan disfrutando con el canal de nuestra identidad Teleprogreso a todos los amigos que andan desde los Unaires como decimos sean bienvenidos disfruten aquí con los trinitecos sigan comiendo sigan comprando por allá hay unos helados super sabor están muy ricos me comino de mango que rico y luego Gabriela Gabriela Villous que belleza de cosas ahí estas emprendedoras están vendiendo que bueno este es un día muy especial así que sigan disfrutando que Dios les bendiga nosotros nos vamos con la caravana de Teleprogreso el canal de nuestra identidad buenas noches que sigan disfrutando pues nosotros nos quedamos aquí licenciada Esther Johanna seguimos compartiendo a través de Teleprogreso el canal de nuestra identidad la segunda chimenea ya está quemada ya está quemada la segunda chimenea que lindo que bello lo que estamos viendo en este momento lo que estamos observando a través de Teleprogreso el canal de nuestra identidad y ahí va ahí va justamente ya la tercer chimenea ya pronto 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 estaremos cerquita aquí tendremos cerca la chimenea que tenemos cerca de la unidad móvil de Teleprogreso el canal de nuestra identidad en este momento compartimos cuando son las 10 de la noche con 36 minutos queremos saludar a todos nuestros televidentes que nos ven en la ciudad del progreso nos ven en todo Honduras los trinitecos también que se encuentran en cualquier parte del mundo y que se marcharon por una u otra razón pues les saludamos con todo el cariño del mundo esto es para ustedes esta transmisión es para que usted pueda recordar de igual forma ya vemos que van a incendiar la siguiente chimenea ya la están preparando para poderla incendiar y por supuesto pues nosotros estamos aquí a la expectativa vemos muchas pero muchas personas que siguen cada una de las chimeneas hay una aglomeración de personas increíble cada vez que realizan la quema de una chimenea y esto pues la verdad nos llama poderosamente la atención la quema de las chimeneas es un evento importantísimo un evento que transmitimos nosotros aquí en Teleprogreso el canal de nuestra identidad y por supuesto pues queremos agradecer también a todo el equipo técnico allá en la ciudad de El Progreso y Oro se encuentran los muchachos disfrutando de este evento que es importante de un evento que nos motiva cada año también para poderlo transmitir de igual forma los camarógrafos que nos han acompañado el equipo técnico el tema de los controles la logística es un gran equipo la verdad el que está liderando en este momento Jorge Medina quien es el productor general y por supuesto la presencia de Don Juan Antonio Vendé que se ha venido vino en la mañana tenía un homenaje que le estaba realizando una iglesia en horas de la noche pero saliendo de ese evento se vino también para aquí para poder continuar disfrutando de este evento así que todos lo hacemos con todo el cariño del mundo de igual forma y esto nos motiva para poder continuar realizando este tipo de transmisiones que creemos nosotros que es importante para que la cultura pueda seguir manteniéndose y por supuesto algo que nos ha alegrado bastante es poder ver a muchos niños niños que están de igual forma teniendo un ejemplo de cultura que están viviendo justamente un ejemplo de cultura esto la verdad que es muy pero muy importante que las personas puedan tener y puedan garantizarle a los hijos que continúe este tipo de eventos nosotros como canal hacemos nuestro trabajo nosotros como canal realizamos justamente un trabajo incansable para poder llevar a sus hogares este tipo de eventos eventos que son importantísimos como este una vez más lo mencionamos y nos agrada mencionar este es el primer año de las chimeneas gigantes como parte de patrimonio cultural de nuestro país es un patrimonio y así lo han denominado por parte del gobierno son 23 años los que lleva estas chimeneas gigantes y la verdad que nos alegra bastante ser también de igual forma promotores de este evento este era un evento local era un evento que la gente de Trinidad siempre lo ha seguido pero los demás no sabíamos en las otras partes del país a través de toda la promoción el colorido que Teleprogreso le ha brindado ahora es un evento de mucha tradición ahora es un evento en el cual las personas llegan incluso hay empresas de turismo que también realizan excursiones por su propia parte nosotros también venimos con nuestra caravana de identidad así que nos alegra bastante poder compartir estas imágenes de Teleprogreso para el mundo entero estamos transmitiendo a través de Facebook estamos transmitiendo a través de la televisión a través de nuestra aplicación de igual forma y muchas otras plataformas digitales que tiene Teleprogreso las opciones son muchas para poder disfrutar en cualquier parte de el globo terráqueo así que saludos saludos a todos ustedes les saludamos con todo el cariño del mundo y por supuesto estamos con la señal de Teleprogreso el canal de nuestra identidad una gran cantidad de personas las que ha llegado queremos decirles que la gente ha tenido a su favor el tema por ejemplo de la gastronomía hay muchos vendedores de alimentos muchos vendedores de comida que han venido justamente a compartir a disfrutar y se ha vendido prácticamente todo se ha vendido prácticamente todo también hay muchas personas que venden el tema de bisutería camisetas temas también pues culturales y la verdad que la gente ha tenido buenas ventas y esto es importante porque hay un derrame económico considerable hay un derrame económico en el cual conlleva de que estas familias y estos microempresarios puedan tener alimento para esta navidad puedan tener regalo para los niños y puedan tener una navidad feliz y hablando de navidad pues estamos ya a una fecha 9 de diciembre 9 de diciembre imagínese usted estamos prácticamente a una semana para poder tener un evento que también nos congratulamos de mencionarles y es el evento del mejor tamalcatracho están todos cordialmente invitados el próximo sábado para que puedan asistir a supermercado los andes pues hay tres pero colonial supermercados colonial que son tres justamente son tres supermercados pero queremos decirles que estará justamente frente al megamol frente al megamol en el boulevard así que invitados todos entonces para que usted pueda asistir a este evento que es de mucha importancia lógicamente y le invitamos porque vamos a tener muchas premiaciones vamos a tener música vamos a tener además también un jurado calificador de lujo para que pueda certificar y podamos conocer cuál será el mejor tamal catracho realizado otro evento que tenemos muchos años de realizar en teleprogreso y ese es un evento 100% de teleprogreso así que están todos realmente invitados para poder pues llegar a ese evento ahí tenemos ahí tenemos esta chimenea la cual vemos también los elementos o los diferentes elementos de esta chimenea vemos el maíz que los campesinos en esta zona y en toda Honduras pues prácticamente también siembran así que esta es parte del ritual también de igual forma parte del ritual que se realiza para poder realizar el encendido de estas chimeneas chimeneas gigantes a través de teleprogreso el canal de nuestra identidad nos alegra bastante el poder compartir con ustedes de esta transmisión que realizamos desde muy tempranas horas de la tarde desde muy tempranas horas de la tarde estamos transmitiendo pero desde la mañana llegó nuestro equipo técnico para poder realizar todas las instalaciones previas a esta transmisión así que saludamos saludamos a todas las personas que disfrutan de nuestra señal que disfrutan de lo que estamos en este momento proyectando a través de las cámaras de teleprogreso y pues también queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos ya sabemos que es bastante tarde pero que usted nos ha estado acompañando y que por supuesto continuará acompañándonos porque solamente se han quemado dos solo son dos chimeneas nada más que se han quemado y por supuesto que falta una gran cantidad la mayoría falta prácticamente ya usted avísele y esta es una noticia de última hora también usted si tiene algún familiar si usted está viendo en este momento la programación y tiene algún familiar que anda compartiendo aquí en la caravana de identidad de teleprogreso dígale o llámele y dígale oíme ya es tarde ya tenés que irte para el bus porque ya la gente tiene que venirse de regreso también o tiene que irse de regreso para la ciudad de El Progreso así que pendientes 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 la gente de la caravana de la identidad estará saliendo aproximadamente a las 11 de la noche y estarán pues allá con ustedes ya a horas de la madrugada primeras horas del día domingo así que invitados todos entonces para poder disfrutar de lo que ocurra ya está mire ustedes ya están pues añadiendole fuego a esta chimenea gigante vamos a ver la capacidad que tenga esta chimenea gigante de poder captar el fuego que tiene vemos también que le colocan los químicos inflamables pues de cierta forma hay gas hay diésel hay gasolina hay de todo y para todo ahí está ya están ingresando las antorchas mire ya están ingresando las antorchas esta es la forma o sea agarra fuego súper rápido no es lo que ocurría el año pasado aquí agarró fuego súper pero súper rápido esta chimenea gigante una chimenea que diría yo tendrá algunos 6 7 metros de alto una chimenea muy pero muy alta la que se está quemando en estos momentos así que vemos pues aún no vemos fuego desde esta zona donde nos encontramos nosotros aún falta mucho para que puedan llegar donde nos encontramos ubicados aquí con tele progreso el canal de nuestra identidad mire usted súper pero súper rápido eh ha tomado fuego esta chimenea gigante y esto pues demuestra que la temperatura también ha estado a nuestro favor ha sido un día con un clima con mucho sol en horas de la tarde mucho pero mucho sol pero que en estos momentos es un clima súper fresco un clima muy agradable el que tenemos en estos momentos aquí en la ciudad de Trinidad Santa Bárbara invitados entonces a poder seguir con los diferentes eventos que tiene tele progreso eh en este diciembre queremos decirles que también de igual forma en diciembre eh pues estaremos acompañando a una fundación de la ciudad del progreso y estaremos pronto pronto daremos a conocer esta fundación eh y lo que estaremos realizando también con estos niños para poder eh compartir con ellos porque no solamente es el poder ir a dejar un apoyo no solamente es generar un ingreso a estas organizaciones o a estas fundaciones es muy pero muy importante el poder acompañar a estas instituciones el poder llegar el poder asistir el poder compartir con estos niños así que pronto les estaremos mencionando les estaremos diciendo lo que estaremos realizando como tele progreso para que usted esté muy pero muy pendiente y bueno vemos vemos ya esta chimenea que está tomando fuego por dentro vemos una humareda increíble también de esta chimenea gigante y que por supuesto pues usted lo está viendo a través de tele progreso el canal de nuestra identidad somos tele progreso ya pues se están preparando también y vemos que ya pues se está agarrando bastante fuego está tomando bastante fuego esta chimenea gigante la cual esta es una de las chimeneas que llamó mucho la atención por la altura que tenía la altura que tenía como pueden observar esta chimenea gigante su estructura es hecha de elementos de metal entonces estos elementos de metal prácticamente quedan súper bien en un 100% y lo que esperan los chimeneros como proyecto es volver a realizar este tipo de estructuras probablemente con otro tipo de materiales para que pueda tener una mayor duración y de una u otra forma poder realizar una especie de museo y una exhibición también de estas chimeneas gigantes de diferentes años imagínese usted 10 años después con la acumulación de 13 chimeneas anuales pues serían 130 130 chimeneas que podríamos tener de aquí a 10 años sería increíble la verdad lo que podríamos lograr como ciudad como país y por supuesto como actividad las chimeneas gigantes aquí en Santa Bárbara en Trinidad Santa Bárbara son momentos especiales los que estamos viviendo son momentos en el cual pues usted nos acompaña y agradecemos que nos esté acompañando porque sin duda alguna pues el motivo de que usted esté permanentemente a través de la señal de teleprogreso pues nos alegra bastante y esa es la fuerza que tenemos nosotros para poder continuar transmitiendo este tipo de eventos así que gracias gracias a todos ustedes gracias a las personas que nos acompañan y que también nosotros tomamos fuerza en ustedes así que teleprogreso el canal de nuestra identidad gracias a todos ustedes gracias por acompañarnos a estas horas de la noche ya prácticamente ha tomado fuego a un 100% esta chimenea gigante a un 100% ya pronto estaremos aquí cerca pronto estaremos cerca también con la quema de las otras chimeneas gigantes y que pues estaremos también transmitiendo hasta el final eso es lo que esperamos nosotros estar hasta el final con ustedes compartiendo disfrutando de estas chimeneas gigantes bueno continuamos continuamos entonces ya esta es la tercera chimenea gigante tercera chimenea gigante que se hace una quema y que por supuesto usted lo está viendo a través de teleprogreso el proceso de esta quema como lo mencionamos es diferente al que vimos el año pasado muy pero muy diferente al del año pasado porque el año pasado a través o a raíz de la lluvia que cayó pues entonces la quema era más lenta tenían que colocarle también más líquido inflamable y ahora ha sido todo totalmente diferente dígame maestro aunque aquí Alonso nos dice que él es bueno dice para poder hacer la quema de la chimenea ya se encuentra aquí con nosotros el gran Roby Orellana que también nos estará acompañando justamente para poder hacer la narración de esta chimenea gigante saludos herderes saludamos a la gente que está viendo ahora teleprogreso que ha sido una cantidad impresionante de gente como ha estado viendo la transmisión la gente y es impresionante hemos leído mensajes de muchos departamentos de muchos municipios de Honduras que han estado conectados a través de teleprogreso somos el canal que ha estado enlazado durante todo el día y durante muchas horas del día transmitiendo lo que en realidad está pasando en Trinidad Santa Bárbara en la quema de chimeneas de Trinidad Santa Bárbara ya ustedes dieron reacciones ya escucharon reacciones de las personas que anda mucha gente de San Pedro Zulo que anda mucha gente de Santa Bárbara y eso nos alegra en realidad me alegró mucho escuchar y conocer personas que vienen desde Ciguatepeque y que vienen desde otros lugares de Honduras que se tardan ocho horas para poder llegar ocho horas en camino para poder llegar y eso es bueno es bueno porque porque estamos siendo referente durante todos estos años que hemos estado haciendo transmisiones de las chimeneas gigantes y que hemos estado puntuales acá como teleprogreso es bueno porque estamos haciendo eco estamos haciendo eco no solo en el casco urbano no solo en el departamento de Santa Bárbara sino que en otros lugares en otros departamentos y en otros lugares de distancia lejanos para que puedan visitar y para que puedan venir a este lugar ustedes vieron ustedes conocieron que es un escenario para poder venir en familia para poder venir con su novia con su novio con su esposo si usted es una persona que ha estado enojada con su novia dígale mi amor le tengo una sorpresa y véngase a relajar a ver una chimenea a quemar a ver como se quema una chimenea etcétera un fin un sin fin de escenarios de los que la gente pueda venir a disfrutar aquí a las chimeneas gigantes de Santa Bárbara hablemos también de las personas que visitaron Trinidad que bueno tienen que hacer una reservación porque escuché muchos comentarios de las personas tienen que hacer reservación para quedarse incluso en los hoteles de Trinidad Santa Bárbara esto ayuda también a la economía a la zona hotelera de Trinidad Santa Bárbara de aquí está cerca Colina Santa Bárbara de aquí estamos a 30 minutos 40 minutos aproximadamente de la cabecera departamental Santa Bárbara que también contribuye con la zona hotelera entonces esto ha sido bueno porque mucha gente hace su reservación desde hace un par de días un par de meses para poderse quedar en estos lugares cercanos a los hoteles que quedan cercanos a Trinidad Santa Bárbara que bueno también porque se apoya la zona hotelera si nos vamos a los emprendedores wow ese fin de emprendedores año con año conocemos a más venden aritos venden pan venden muchas cosas donde también el emprendedor aprovecha para poder vender su producto no solo la gente que visita la quema de la chimenea sino que también los emprendedores que disfrutan de estos momentos verdad para poder hacer sus ventas así que bueno felicidades y mucha suerte verdad para todos los emprendedores que incluso vienen desde San Pedro Sula para poder aprovechar sus ventas excelente estamos en vivo gracias a la gente que nos ha estado reportando a través de nuestro whatsapp la gente ha estado reportándose que han estado viendo la transmisión de Teleprogreso ya se acerca la quema de chimeneas lo hicieron un poco antes a otros años Helder ¿cómo lo consideras? bueno no en años anteriores incluso era las 9 de la noche hoy más bien tuvieron un pequeño retraso debido a que el día jueves y viernes la lluvia pues daño las estructuras de 5 chimeneas gigantes y hasta hoy la volvieron a colocar en su lugar así que ese es el atraso que tenemos en este momento pero lo que si estoy viendo Roby es que el año pasado debido a la lluvia debido a la lluvia que hacía entonces estamos nosotros compartiendo en estos momentos el año pasado llovió si el año pasado debido a la lluvia entonces era más lento era más lento supuestamente bueno no supuestamente era más lento el tema del fuego la llovía la gente se esperaba ahora no Roby ahora está súper rápido la quema de las chimeneas y eso es bueno porque el tiempo de hoy ha ayudado bastante si bastante sobre todo eso así que muy importante lo que estamos disfrutando está más acelerada la quema pero si veo que los espacios de tiempo entre chimenea y chimenea pues hay bastante pero es un ritual prácticamente lo que hacen Roby es un ritual lo que hacen ellos hacen cánticos y todo lo demás te voy a leer un mensaje Hélder de una persona que me lo envió a través de Whatsapp que me responda ahorita a través de Whatsapp del profe Wilmer que es una gran pues una persona que guarda tantas memorias y que guarda tantas historias me dice acá buenas noches estoy viéndolo desde la tierra Trinidad Santa Bárbara el municipio donde yo nací oiga bien dice que disfrute las chimeneas gigantes en mis tiempos las hacíamos con ocotes en los patios de las casas durante el año se colectaba todo tipo de material para quemar en el día de la Virgen Inmaculada Concepción vean ustedes que bonito desde donde viene esta historia desde donde vienen estos escenarios donde la gente se hace la pregunta y porque queman las chimeneas ya usted escuchó una versión de una persona que es originaria de Trinidad y que antes pues recogían recogían palos recogían leña recogían ocote y lo recolectaban en el patio que su casa ya a estas horas le prendían fuego y toda la comunidad de Trinidad estaba encendido de fuego en ese momento así es esto es de la parte histórica que tiene este evento ya son 23 años de que se realiza de esta forma con elementos coloridos con estructuras metálicas son 23 años ya pero tiene toda una historia como vos lo mencionas o como la persona que te saludo al profesor Wilmer pues tiene mucha historia y esa historia la hemos traído no solamente para las personas de esta zona de esta comunidad sino que para todo Honduras ahora ya saben justamente por qué razón la gente se hace la pregunta ¿por qué queman eso? ¿por qué queman las chimeneas? la gente se hace la pregunta así es pero qué buena referencia tener de una persona como el profesor Wilmer así que disfrutamos disfrutamos entonces de esta quema de las chimeneas ya pues son tres chimeneas las que van quemando y estamos a la espera entonces de las siguientes chimeneas nosotros en Teleprogreso transmitimos completamente en vivo son ya las 11 de la noche 11 de la noche en este momento ya prácticamente casi casi media noche ya casi día domingo y pues estamos muy contentos muy alegres aquí estamos en compañía de Amilcar y Gerson que se encuentran en estos momentos en controles y que también están con todo el entusiasmo del mundo muchachos gracias por ese trabajo muchachos los felicito la verdad bueno eso eso es lo bonito de Teleprogreso que aquí la gente viene a trabajar con emoción con pasión sin importar la hora y eso es bueno recalcarlo verdad cuando se tiene a personal con paciencia y cuando se tiene a personal que trabaja con esa emoción eso es bueno se dan excelentes resultados y excelentes frutos así como en estos momentos que ya prácticamente son las 11 de la noche y aquí estamos aquí estamos trabajando estamos observando una chimenea vean ustedes vean ustedes que excelente toma la que estamos viendo ahora vea Elder la gente está con los teléfonos celulares a la expectativa para poder grabar esta toma es única que estamos viendo en estos momentos unos transmitiendo a través de sus páginas personales de sus páginas otros realizan videollamadas también para poder compartir con las familias otros traen otra una silla que es lo que traen ahí una silla de bebé mira aquí la gente está con los bebés Elder no una silla de bebé están prendiéndole fuego a la chimenea Elder se vale todo bueno esta es la otra chimenea me gustaba bastante la penúltima de la que tenemos la toma era muy colorida era muy colorida esta la verdad tenía mucho pero mucho colorido era una especie de una pantera de un animal cuadrúpedo pero que ya prácticamente ha encontrado el fuego necesario para poder hacerse ceniza señoras y señores estamos viendo como está agarrando fuego tanto tiempo en construcción de esta chimenea tanta paciencia para poderla pintar y se está quemando en este momento en tan solo segundos se está encendiendo fuego en su totalidad esto es parte de la tradición de Trinidad Santa Bárbara que considero y que no he conocido que esto no lo hacen en otras partes del mundo solo pasa en Honduras te imaginas vivir en Suiza Elder y perderte estos momentos hermosos así es bueno nos comentaban que para hacer referencia de las personas que acompañan este año que son los falleros los falleros de 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 España de España Valencia Valencia España ellos hacen algo similar hacen este tipo de estructura nada más que cuando ellos van a aplicarle fuego lo hacen de una manera totalmente diferente y es a través de pirotecnia no es lo mismo no es lo mismo claro ¿sabes por qué no es lo mismo? aquí andas con el calor del catracho sí, correcto aquí andas con el olor a balear el olor a carne y asada correcto te andas ahí rozando con la gente el hondureño es tan amable te saluda no es lo mismo en España por ejemplo la gente no dice gracias en España dicen gracias gracias tío gracias vale buen chiste Elder muchas gracias estoy riéndome tanto de este bueno eso es lo que te digo no es no es lo mismo es diferente es diferente la verdad una cultura una cultura como la que me estás mencionando el de hermandad a lo que estamos nosotros percibiendo en este momento eso viene siendo tipo los monigotes que revientan un 31 de diciembre verdad cuando se escuchan cuetes correcto correcto eso es así es como le aplican fuego a las chimeneas de esa zona que son los falleros de Valencia donde pues en marzo ya estarán los chimeneros en esta zona y Teleprogreso también formará parte de ese equipo de personas que estarán en Valencia ahí están los zancos haciendo eso lo hacen en Valencia también los zancos no quien le prende fuego en Valencia no sé la verdad que por eso te digo que es un ingrediente único por eso te digo yo que esto es único ver a los catrachos con zancos y prenderle fuego hasta a esta chimenea de gigantes es único es único también ver a un emprendedor vendiéndose globito de luces esto no lo vas a ver en otro lado no 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 para nada el tema de la gastronomía Roby impresionante que comiste vos una choripapa me comí choripapa chorizo con papa ok yo sé que a usted le gusta ahora yo por ejemplo en el almuerzo fue una carne de cerdo deliciosa estaba dura o estaba blandita no blandita papi deliciosa la verdad como vas a comparar esa tradición el termaldonado en otro país decime como no 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 tenés toda la razón tenés toda la razón del mundo tenemos nuestra nuestra identidad única para poder nosotros disfrutar de una chimenea gigante si es una historia pura historia pura la que tenemos en este momento ya pues en la actualidad ya no se hace una vivencia como la anterior pero ahora se aplica a estos grandes elementos que son estructuras que llegan a tener hasta 8 metros de altura unas estructuras considerables increíbles y que se arrastran a través de unas estructuras también con llantas arrastradas con automóviles porque no hay persona que lo pueda hacer naturalmente tienen que arrastrarlo a través de automóviles porque son muy pesados son muy altas y requieren también del cuidado no es que van a venir y van a ir a 100 kilómetros por hora no requieren un cuidado se puede desafar se puede quebrar correcto requieren un cuidado bastante grande para poderlas transportar hacia esta zona desde el día jueves están exhibidas estas imágenes estas estructuras estas chimeneas gigantes y nos da mucha alegría solo mirar Roby la cantidad de personas que podemos ver en este momento es una cantidad considerable e impresionante de personas bueno Hélder Maldonado lo está viendo usted lo está mencionando perdón la gente lo está viendo a través de la pantalla de Teleprogreso sin duda alguna es una cantidad enorme de personas que están a la expectativa para ver cómo se queman días semanas incluso meses para poder trabajar una chimenea gigante y me llama la atención la gente que pinta que pinta estas estructuras con qué paciencia lo hace con qué paciencia tocan esa estructura para poder pintar esas chimeneas gigantes entonces y cómo se queman un minuto del del abandonado en 2, 3 minutos 5 ya están quemadas estas chimeneas correcto esa es parte esa es parte de los elementos esa es parte de las valoraciones esa es parte de todo un formato de estas chimeneas gigantes trabajar tanto como vos lo mencionas o sea viene la persona el director artístico y dice ok qué vamos a tomar en cuenta para este año será el tema ecológico será el tema otro tipo de temas educativo etcétera una vez que ya tienen el tema luego se vienen las ideas los grupos de trabajo para poder formar las ideas y luego esas ideas plasmarlas hasta que puedan quedar como estas chimeneas gigantes qué tema te gustaría para el próximo año Hélder si tuvieras la oportunidad de ser un creativo y decidir por una idea para hacer una temática en las próximas chimeneas gigantes que pueda resaltar a nuestro país Honduras mira no sé podría ser por ejemplo el tema del apoyo a la niñez podría ser para poder arraigar aún más también a los niños con este tema y estas culturas y además también yo creo que pues estamos se podría hacer una temática política de esta chimenea Hélder claro no claro que sí se puede incluso creo no sé si las han hecho pero si cabe creo yo un tema no aunque sí hace dos años hace dos años se hizo un tema un tema político como lo de Berta que se hizo se hizo también cultura de México verdad muchas culturas también que se han representado aquí en Trinidad Santa Bárbara pero sería sería importante verdad hacer una temática como estas una temática digamos de los jóvenes de cómo son los jóvenes de hoy que son distintos muy diferentes a los jóvenes de antes a muchos jóvenes de antes que esta es otra generación se podría hacer también una temática similar correcto correcto todo cabe todo cabe la verdad que siempre los chimeneros gigantes nos sorprenden con sus iniciativas nos sorprenden con sus temas y pues como te lo mencionaba ya esta gente está trabajando por adelantado ellos mañana descansan me imagino todo el domingo pero ya el lunes ya empiezan e inician también a ver qué es lo que vamos a realizar para el 2024 y empiezan toda esa generación de ideas esa lluvia de ideas que es muy pero muy importante para poder llegar a un fin y enfocarse justamente a un tema como este te llamaría la atención Hélder Maldonado a ser como figuras deportistas de nuestro país Honduras ya sea de fútbol ya sea de de béisbol también figuras que están representándonos de Honduras representándonos a los extranjeros sería interesante vos crees que daría una temática así de la parte de deportes no yo creo que sí o sea el tema es enfocarse en un tema que pueda ser apreciado por todos los unos de los niños como vos lo mencionas hay muchos deportistas la mayoría futbolístico en el tema futbolístico pues estamos creo que o garantizamos que hay mucha o una muy buena cantidad hay una camada de futbolistas bastante grande trabajando en el extranjero en diferentes equipos pero como lo mencionas hay otro tipo de deportes también como por ejemplo el béisbol verdad Mauricio Dubón Dubón en boxeo por ejemplo que hay una persona que está representando Teofimo López que es Teofimo López en ciclismo de igual forma también hay dos personas que están trabajando muy pero muy fuerte uno de ellos es Christopher Díaz que está en la selección de Guatemala a pesar de que es hondureño tuvo que irse para otro país porque no tenía el apoyo suficiente aquí así que hay muchos deportistas de diferentes manifestaciones deportivas en las cuales podría llegar a tomarse en cuenta elementos o temas como este sería genial sería genial ojalá que la gente los organizadores escuchen esto más adelante porque ahorita pues andan trabajando en lo suyo pero sí que escucharan estas ideas que hemos dado sirva por ahí el de sirva sirva un vasito por favor queremos tomar algo verdad aquí José no dice ni si ni no él solo está enfocado en la toma no nos ayuda José no nos ayuda si tú alguna bueno seguimos viendo lo que tenemos en pantalla la gente que está recorriendo de un lado al otro para poder presenciar verdad la quema de las chimeneas ya ustedes pudieron presenciar que en cinco minutos prácticamente ya estaba quemada en su totalidad una chimenea gigante meses de trabajo como ya lo comentábamos con Hélder se queman en cinco minutos así prácticamente de esa forma y de esa velocidad se quema una chimenea pero es parte es parte de unos dicen me da lástima que quemen la chimenea y otros dicen se ve bonito se ve genial pero aquí compartimos Hélder las ideas y las ideologías de cada persona como te digo a unos les duele que quema la chimenea y otros dicen no está genial está muy bonito y eso es parte verdad de las opiniones de cada quien claro que sí y por lo pronto pues estamos a la espera de la quema de la próxima chimenea ya vemos más de cerca los amigos de Los Ancos verdad donde ellos son justamente las personas importantes las personas que se han preparado para poder realizar el encendido de estas chimeneas gigantísimas diría yo me imagino que tienen una práctica Hélder para poder proyectarse y para poderle prender fuego o vos crees que solo es decir selecciona un agente selecciona una persona y préndale fuego no oíme con el hecho con el hecho solamente de estar de pie en esos Ancos es un valor aparte es un valor agregado no digamos el poder ejercer fuerza sobre estas estructuras porque no solamente es que ingresa a través de ese papel o sea tenés que hacer fuerza para poder para que la flecha la antorcha con fuego pueda ingresar así que yo creo que estas personas también de igual forma se preparan es los chimeneros tecos tienen varias manifestaciones artísticas varias una de ellas justamente son los Ancos y estos muchachos creo que se preparan bastante bien para esta noche bueno ahí tiene la respuesta de una persona que tiene mucha experiencia y sabiduría en la chimenea gigante Celter Maldonado que ya lo expuso ya lo dijo para usted que se hacía la pregunta de decir yo quiero participar como un zanco y meterle fuego prenderle fuego a la chimenea ya ustedes escucharon la reacción perdón del Del Dermaldonado seguimos viendo personas que siguen llegando desde el inicio desde el inicio hasta la chimenea gigante hasta la parte donde están quemando haciendo la quema Del Dermaldonado la gente viene desde el ingreso porque en la parte de arriba también hay conjuntos musicales hay DJs pero la gente viene a presenciar ahora las chimeneas así es Roby así es bueno no hay duda no hay duda santísimo Dios no hay duda que estamos en un momento delicado en un momento delicado en estos momentos eh la presencia de esa cantidad de personas es bastante grande yo diría que hay miles y miles y miles de personas ya esperemos el día de mañana cuando nos dé el conteo la persona responsable la persona encargada de poder eh tener prácticamente el censo de la cantidad de personas que han llegado en esta en esta noche así que vamos a darnos cuenta Roby pero yo diría bien bien hay unas más de 10 mil personas no sé la verdad que es un número bastante grande pero yo si veo una gran cantidad de personas porque son varias cuadras son varias cuadras las que tienen las chimeneros gigantes y la verdad que hay una muy pero muy buena cantidad de personas ahora tú que anduviste en la parte de los escenarios de el de Armaldonado cuántas personas pudiste ver hay conjuntos musicales eh competencias de danzas también vi a personas que son directores de cuadros de danza que andaban haciendo competencias también entonces allá hay más personas también el de Armaldonado tú estuviste más temprano eh se concentran las personas ahí se concentran las personas también en las chimeneas cuántas personas más o menos habían en el área de los escenarios mira yo diría quizá unas cuatro mil almas en ese en esa zona eh donde estaba el escenario y como bien lo mencionas había eh participaciones artísticas incluso hubo un festival folclórico un festival folclórico donde traían a los mejores cuadros del folclor en nuestro país así que ganó el gigante de gigantes como lo llaman ellos lo ganó eh los amigos de San Pedro Sula que es los amigos de Usula eh ellos son los que ganaron este importante evento el primero que se realiza porque es la primera edición aquí con eh las chimeneas gigantes así que luego de esto había una marimba que me gustó bastante toca música popular actual contemporánea y me gustó bastante esta marimba alma de Honduras creo que se hace llamar que es parte también del tema de la Secretaría de Turismo eh de Arte eh Cultura y Deportes y que por supuesto pues eh nos encantó bastante se hizo el tema del protocolo donde se encontraba la ministra eh de Cultura Arte eh también estaba la cónsul de Valencia en España y muchas pero muchas personalidades estamos viendo en este momento Roby que hay movimiento en el sombrerero hay un movimiento en la chimenea del sombrerero ya la colocaron en medio porque probablemente estaba más tirado a un lado pero ya está en el centro la chimenea del sombrerero hay que tener distancia también el de Armaldonado en lo que las personas ¿verdad? eh la gente se le sugiere que haga distancia a Hélder porque puede ser peligroso ¿verdad? alguna viruta de fuego que pueda caber en alguna persona que esté cerca claro mire ya ya se ingresó fuego en la siguiente chimenea ya tiene fuego sí correcto ya tiene fuego está el otro zanco en la parte de arriba también 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 no es que aquí es parejo ¿verdad? aquí la cosa es parejo mire y le aplican también le aplican un líquido sí le aplican también componentes inflamables como gas como querosén gasolina y todo lo que sea inflamable para que estas chimeneas puedan tener la mayor cantidad de fuego posible y que puedan quemarse lo más rápido también posible ¿verdad? bueno por eso te digo que los zancos hacen una 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 observación más que todo ¿verdad? ellos dicen denos espacio para poder encender la la chimenea porque la gente es bien curiosa la gente quiere ver y este es el momento donde la gente saca su teléfono celular los que están en vivo a través de sus propias redes sociales y los que están también grabando estos momentos históricos ese es el momento ese es el momento donde la gente saca su teléfono celular para poder grabar impresionante mira ustedes se están quemando meses de trabajo pintura creatividad a veces horas de desvelo días días completos trabajando en la chimenea se están quemando en prácticamente cinco minutos en su totalidad vemos esta chimenea que ya se está quemando en un 40% del 100 40% lleva esta chimenea pero va quemándose muy rápido 43% 43% 44% ya si 44 bueno así va avanzando así va avanzando justamente el porcentaje de de que esta chimenea va absorbiendo todo el fuego y va a quedarse con pura ceniza así por supuesto su estructura metálica yo la verdad que si me si me gustaría y si me llamaría la atención Roby de ese proyecto que tienen armar de nuevo estas chimeneas para poder lograr realizar un museo que podría garantizar la ejecución de proyectos turísticos para que puedan hacer un lugar si correcto un museo prácticamente pero tendría que utilizar otro tipo de materiales me imagino para que por la durabilidad pueda aguantar muchos más años más en un museo si correcto para el tema de la durabilidad si se tendría que hacer algo con ese tema de materiales pero la verdad que imagínate de aquí a 10 años vas a poder tener 150 estructuras de esta eso sí un número muy considerable si tendría que ser un espacio también donde esté techado tendría que ser una construcción de un espacio gigantesco que sea techado no es fácil pero no imposible se podría lograr un espacio y que buena idea que las personas mira para mí Hélder para mí te lo digo sinceramente una de las chimeneas más atractivas en toda la historia de lo que yo he vivido de lo que he visto personalmente ha sido una chimenea que se hizo de la cultura mexicana no sé si tú la recuerdas en años anteriores que hicieron una mujer que es muy famosa en México ok vos hablas de bueno no recuerdo la Catrina la Catrina exactamente que hubo una boda debajo de la abajo de la de la de la chimenea que se casaron personas debajo de la chimenea para mí te lo digo sinceramente ha sido una de las chimeneas gigantes más impresionantes que han habido y le prendieron fuego y se quemó en cinco minutos y sería interesante como tú dices guardarla en un museo porque eso sí fue espectacular en lo personal bueno fíjate que te cuento también y te recuerdo porque sé que que sabes muy bien el tema de la historia de esa Catrina el tema de la historia de esa Catrina es de que en una noche de un 31 de diciembre cuando llevamos el ave fénix a las 12 campanadas que fue parte de los chimeneros gigantes que también fue otra chimenea que llamó mucho la atención el ave fénix entonces ese ave fénix se volvió a armar y se llevó a 12 campanadas hay una persona que coordina los chimeneros tecos y es Choche es Choche entonces Choche nos pidió en ese momento que él quería casar no él quería pedirle matrimonio a su novia en ese momento entonces lo subimos al escenario y Choche le pidió matrimonio eso fue estás hablando en un mes el 31 de diciembre en la en el en el reloj de Comayagua correcto un año después prácticamente un año después Choche se estaba casando en esa que fue como vos lo mencionas una de las más atractivas de las figuras más atractivas y fue la Catrina y ellos también andaban vestidos a la onda ellos andaban vestidos muy atípicamente diría yo porque era una boda totalmente diferente y que se celebró en estas calles de Trinidad que bueno que interesante recordar esos momentos bonitos maravillosos que nos acaba de mencionar Hélder Maldonado fíjate Hélder podemos hablar también un poco de historia podemos hablar un poco de momentos que han marcado estos escenarios de la chimenea gigante te acuerdas el 2019 en diciembre se hizo la quema de las chimeneas en 2019 fue muy bonito fue espectacular pero en el año del 2020 en marzo se cierra todo Hélder y ese año 2020 no se realiza las chimeneas gigantes en Trinidad Santa Barba correcto fue un año que tristemente no cerramos con este tipo de festividades ni se hizo las chimeneas ni se hizo las doce campanada y otro tipo de eventos cenas navideñas o sea prácticamente estuvimos encerrados en esa navidad tristemente la recordamos pero gracias a Dios que todo eso ha pasado hemos tenido una evolución bastante grande y ahora ya lo celebramos dignamente ya lo celebramos con el acompañamiento de todo un pueblo de Trinidad y todo un país Honduras de igual forma así que como lo mencionamos vamos a recordar siempre ese momento con tristeza pero de igual forma sabemos que nosotros no solamente Honduras sino que todo el mundo pudo liberarse de esos momentos dañinos de esos momentos negativos que pasamos y que lamentablemente ocurrieron y que están en nuestra historia contaremos esta historia a otras generaciones que una fecha o un año como en el 2020 no se realizaron las chimeneas gigantes en Trinidad Santa Bárbara lo contaremos y lo mencionaremos a las próximas generaciones mire como se está encendiendo la chimenea impresionantes imágenes que acabamos de observar ahora las que acabamos de observar ahora impresionante como se va quemando la chimenea ya prácticamente esta chimenea en un 50% sabes por qué la considero Elder porque es una chimenea que tiene una forma muy fácil de que se pueda prender fuego hasta la forma de la chimenea también tiene que ver en la rapidez que se vaya quemando según le prendan fuego así es así es ya prácticamente esta chimenea es historia es historia mire usted ahí están los amigos sanqueros que se preparan de igual forma para poder realizar y efectuar la quema de estas chimeneas como vos lo mencionas mira mira como toma fuego prácticamente lo impulsan con un aparato que anda en Elder para poderle prender fuego lo impulsan porque sería muy difícil tirarlo así desde cerca verdad lo impulsan con algo me imagino yo creo poder ver porque sale el chorro prácticamente verdad para que pueda impulsar y para que pueda llegar el fuego más rápido bueno probablemente probablemente puede ser de esa forma pero bueno vemos ahí está la familia grabando si eso es importante porque de igual forma aquí es donde se convierte en un tema viral verdad cuando celulares cuando videollamadas cuando las personas lo suben a sus redes sociales y están transmitiendo también completamente en vivo como lo realizamos nosotros aquí en Teleprogreso el canal de nuestra identidad ya estamos cerca Roby para que puedan quemar también las chimeneas que tenemos aquí a nuestro alrededor las que están cerca de nosotros ya falta poco para que puedan llegar hacia esta zona bueno qué impresionante toma la que estamos viendo en estos momentos vean ustedes la cultura que tienen que ser los zancos lo que tienen que ser lo que han practicado lo que han trabajado verdad el momento donde hacen una pausa viendo cómo se quema la chimenea y ellos prosiguen a la siguiente cuando ya se está quemando en su totalidad y ellos hacen este tipo de ritual hacen este tipo de gestos en la cara en las manos hacen esto hacen precisamente esto que están viendo ustedes como parte de su cultura y como parte del mismo ambiente que están quemando las chimeneas es impresionar también el tiempo que ellos están parados en estos zancos porque vienen quemando desde las últimas hasta las primeras hablando desde el ingreso al área de las chimeneas también es de impresionarse verdad porque ellos andan con este tipo de material y que prácticamente en horas verdad andan quemando estas chimeneas bueno ahí te das cuenta del tema de la preparación que tiene esta gente no cualquier ser humano va a poder estar parado tanto tiempo con un zanco de esto así que ahí está el tema que mencionamos al inicio la preparación que tienen estos chimeneros para poder mantenerse durante tanto tiempo más de una hora prácticamente se van a mantener con esos zancos ellos se divierten se toman fotografías se burlan de la gente hacen garamato hacen de todo para poder divertir a la gente y por supuesto la gente también pues forma parte de un ingrediente forman parte de un ingrediente especial ellos se meten en el ambiente verdad para poder hacer de este momento pues bastante histórico bastante bonito otros trabajan sentados como lo menciona Helder Maldonado otros trabajan parados como los zancos ahí está le encienden le prenden fuego se enciende la próxima chimenea que rapidez con la que se enciende esta chimenea mire los tentáculos de este calamar ya prácticamente han tomado fuego uy super rápido las que son las que veo que las que son como altas verticales las verticales o sea que la que tenemos aquí al lado de nosotros que es el hombre de Ojalata debería tomar fuego rápidamente yo creo que esa se va a quemar en unos dos minutos podemos apostar Helder Maldonado una bolsa con agua que se quema en dos minutos 1.59 1.59 1.59 digo dos minutos a ver quien le atina así como lo estamos viendo esta que es una estructura bastante alta el fuego obviamente prácticamente agarra fuego de manera rapidez se quema esta chimenea estamos acercándonos ya a la que podemos observar y la que hemos estado viendo que tiene una forma como de una flor pero una flor abstracta que incluso pues ha salido en animes ha salido quizás hasta en películas han salido que pues ya se viene acercando verdad la penúltima chimenea que está en la parte de atrapos ya se está prendiendo fuego ahora vemos de nuevo Helder vamos a dejar esta toma muchachos que impresionante como se ve esta toma de tan rápido que se está quemando esta chimenea desde acá nosotros desde el estudio de transmisión que tenemos acá en Trinidad Santa Bárbara estamos viendo a la distancia como se está prendiendo y como está encendiendo la chimenea y el fuego llega mucho al llega muy alto llega muy alto el fuego nosotros estamos mencionándoles lo que están viendo lo que están viendo ustedes a través de la pantalla pero también nosotros tenemos el escenario en vivo en donde vemos a la chimenea gigante prendiendo fuego así es ahí la tenemos ya prácticamente ha tomado un fuego pero incandescente ah mira que tiene un tiburón es que es un calamar verdad era un calamar pero mira que tenía un tiburón también allá abajo así que el tiburón está haciendo la lucha para poderse mantener se está quemando el tiburón desde la parte de en medio ahí está el zanco que le echan el líquido verdad para poder encender mucho más rápido tenemos una toma impresionante hasta el momento de esta de esta toma de esta chimenea tiene el como ya lo comentabas lo ilustrativo del tiburón ahí le están prendiendo fuego vamos a dejar la toma anterior compañeros esa misma vean como usted está viendo hasta la estructura donde está puesta la chimenea se prende fuego correcto ese tiburón diría que vengan los bomberos que me estoy quemando ahí está bueno ahí tenemos ahí tenemos entonces ya los chimeneros se preparan con la siguiente con la siguiente estructura con la siguiente chimenea que es pues como vos lo mencionas una figura esta es como le llaman una flor abstracta que tiene boca sí pero es una flor no recuerdo el nombre la verdad como le llaman sí sí es como la de mario bros correcto no no recuerdo la verdad se le escapa el nombre si yo la tuviera en la punta amigo yo le digo aquí está el nombre aquí está el nombre de la de la chimenea con todo gusto del mundo bueno la gente se pregunta elder cuando se quema la chimenea que se desprende se desprende calor se desprende una temperatura calurosa obviamente por el fuego de la chimenea pero también si vemos al cielo elder se desprende como partículas verdad del mismo material de la chimenea voy a agarrar voy a agarrar un material ahorita es prácticamente elder la ceniza de la chimenea que viene cayendo desde la parte de arriba del cielo correcto son prácticamente esas partículas de ceniza partículas de ceniza que llegan hacia nosotros uy mira eso mira eso increíble la verdad que llegan hacia nosotros debido a que pues es tan fuerte tan pero tan fuerte el fuego van hacia arriba y ahora pues están llegando bueno escucho gritos ya hay emoción porque ya va a estar cerca ya van a estar cerca esta chimenea gigante pues la verdad que la gente espera espera su lugar y dice bueno esta es la chimenea que voy a ver porque hay tanta gente que no es imposible bueno no imposible pero si es muy difícil poderlas ver todas quemar si hay mucha gente que guardan su espacio para estar ahí esperando para que pueda llegar y quemen la chimenea donde ha estado la persona en ese espacio esperando que se pueda quemar correcto y eso es lo que hemos visto hay gente que no se mueve por lo menos en estas dos chimeneas donde estamos nosotros hay gente que no se ha movido por supuesto hay unos que van caminando van de chimenea en chimenea pero si hay otros que hemos visto que no se han movido para poder estar justamente en el lugar o en su chimenea favorita hay otras personas que tienen su teléfono celular y graban todas las chimeneas o sea se meten en el ambiente de grabar prácticamente todas las chimeneas y hacen un solo video de todo y se sube a las redes sociales correcto ya llevan un contenido para sus redes o para compartirlo con sus familias también verdad porque hay personas que probablemente no pueden estar en nuestro país y lo hacen de esta forma para que poder compartir de igual forma así que ya se quemó la chimenea anterior y ahora ahora ya se viene esa flor ya se viene esa flor para poder ser quemada la incógnita de cómo se llama la flor si quiere puede buscarla porque me quedé con la incógnita de que usted me dijo el nombre yo lo veo como una figura abstracta yo lo veo como una figura que es muy significativa para películas para videojuegos que de hecho pues si existen flores si existen plantas como estas que son carnívoras que se cierran cuando un insecto se para que la vemos en la encetilla también que lo tenemos verdad que es parte de un recurso hondureño y que también pues se ha valorizado verdad a través de una película a través de un videojuego se va quemando la chimenea se va quemando vea usted impresionante lo que estamos viendo lo que está derrochando también esta chimenea gigante ¿cómo se llama Hélder? bueno ya ya lo tenemos planta carnívora planta carnívora planta carnívora que lógico no es así no es así verdad lo hacen abstracto correcto pero manejan un dibujo para poderla relacionar pero si tiene una gran similitud la planta carnívora a esta que estamos viendo y que está tomando fuego en estos momentos impresionante vean ustedes las horas los días y los meses de trabajo se están quemando ya prácticamente de esto se trata la quema de chimeneas gigantes y alrededor se ve el contraste se ve la falta de luz pero en esta falta de luz está el grupo de personas alrededor impresionadas como se está quemando viendo como se está quemando esta chimenea correcto ahí vemos entonces y como vos lo mencionas hay muchos celulares hay muchas personas grabando hay muchas personas transmitiendo que han viajado horas y horas y horas para poder estar en este momento porque este es el momento cumbre como decía mega este es el éxtasis del evento este es justamente el momento que todos estábamos esperando como se ve elder no un fuego los labios de la flor se van quemando si increíble el fuego que ha con que lo podemos relacionar en el amor esto esto elder con que lo podemos relacionar con un poema de amor se me están derritiendo mis labios mi amor por poder besarte dios mío santo anda bien romántico así lo podemos transmitir en el amor una chimenea como esta correcto sobre todo cuando tiene una boca como esta tan ardiente así mismo una boca ardiente eso es otra frase de amor correcto ahí está impresionante ahí podemos entonces manejarlo como una boca cuidado con el equipo técnico con los celulares y la cartera bueno seguimos viendo esta chimenea ya ahora si ya no existen los labios de la chimenea gigante elder Maldonado ya no existen los labios ya solo está quedando la estructura metálica nada más de esta impresionante chimenea gigante así quedan así quedan horas y meses de trabajo correcto hay mucho bueno también hay que mencionarlo el tema financiero también es importante para poder realizar estas estructuras el tema financiero el tema de tiempo también que de una u otra forma pues los muchachos los chimeneros pueden sacar así que dígame Roby ¿sabes cuánto se invierte más o menos el detenente de conocimiento cuando se invierte un aproximado de cuánto se pudiera se pudiera invertir en una chimenea de estas sería una buena consulta para Mega o para alguno de los muchachos que realizan estas chimeneas gigantes son 5 mil en pilas se podría invertir elder Maldonado yo diría que más no yo diría que más ¿sabes por qué? porque cada uno de los de los chimeneros también reciben pues un dinerito diario también o sea ellos les cancelan ellos les pagan sí a las personas que hacen sí lo que hacen las chimeneas entonces eso por lógica aumenta financieramente una carga a cada chimenea y la cantidad de material también que lleva una chimenea gigante también se te puede subir al presupuesto pero esto es parte de la cultura y esto es parte de la tradición ya está la nuestra Roby ya está en el hombre de Ojalata ya llegaron los zanqueros ya van a encender justamente esa estructura que está increíble bueno señoras y señores tenemos el 0% nada más de la chimenea que no tiene fuego en este momento está en el 0% los zancos se preparan para hacer lo suyo los zancos se preparan para hacer sus rituales para hacer su vuelta para inspeccionar la zona para decirle a la gente para advertir a la gente apártense para decirle a la gente quítense así mismo se preparan los zancos para poderle prender fuego a esta estructura que tenemos el hombre de metal este es lo del mago de Oz verdad cierto Sergio lo del mago de Oz así es gracias ahí está la gente que está alrededor se va apartando se va quitando en minutos le encienden fuego como le encienden fuego así de esta forma así de esta manera vamos a ver si lo hacen desde la parte de arriba o desde la parte de abajo de la chimenea gigante Hélder está emocionado porque quiere ver con sus propios ojos si se echan el gas como es se echan el gas en la boca impresionante yo pensé la verdad que era algún tipo de de algo a un expulsador que andaban pero es con la boca Hélder Maldonado que estas personas utilizan para poder regar el gas imagínese usted utilizan entonces bueno incluso ahorita lo echaron ahorita lo echaron un tema rudimentario con palanganas con plásticas con botes así lo hacen pero los anqueros también por el tema del show aplican gas este líquido inflamable en su boca y lo expulsan fuertemente para que pueda tomar fuego ahí está lo que mencionábamos Roby una estructura vertical muy pero muy alta y que ya tomó fuego rápidamente o sea super pero super rápido ha tomado fuego el hombre de hojalata lo hacen desde la parte de abajo era mi pregunta desde donde van a prender los fuegos de la parte de arriba o de la parte de abajo esa era mi pregunta y mi pregunta ya está respondida lo hicieron desde la parte de abajo y le tiraron el gas el gas que utilizan para poder aumentar la cantidad de fuego lo lanzan lo tiran y de esta forma la chimenea se va quemando en este momento estoy con el cronómetro en mis manos y se van a cumplir ya un minuto mire Hélder como se le ve el metal el trabajo que realizan de metal impresionante como se ve ahí lo estamos viendo y como se va viendo después que el papelillo después que la pintura de toda esta estructura se va desapareciendo va quedando el papelillo quemado va quedando la chimenea prácticamente negra y al pasar un par de minutos ya queda prácticamente solo la estructura metálica de la cual fue construida la chimenea gigante así mismo es bueno ahí tenemos entonces imágenes que apreciamos también increíble increíble lo que ha ocurrido con esta chimenea gigante ya va donde el sombrerero justamente ya el sombrerero también va a tomar fuego y de la misma de la misma forma pues tendremos esta actividad increíble mira vos mira vos ese chimeneo hace su ritual hace su ritual mira como que va a la lucha como que se va a enfrentar a alguien toma posición hace pues prácticamente una pose verdad como que va a luchar con alguien como un guerrero prácticamente como alguien que va a pelear correcto como que alguien que va a luchar pero bueno estos son parte también de ese ritual que toman los muchachos que realizan justamente la quema de esta chimenea gigante la chimenea que estamos viendo en pantalla tuve el cronómetro en mis manos y se tardó dos minutos en poderse quemar prácticamente lo que vos habías me hiciste dos minutos yo lo dije le atiné que se tardaban dos minutos viste mi cronómetro ya la estructura ya no tiene fuego ya solo está la estructura metálica nada más en dos minutos se han quemado meses de trabajo Robistradamus usted lo dijo sos un bárbaro usted lo dijo sos un bárbaro si bueno ahí está bueno continuamos continuamos entonces con estos chicos muchachos que están encendiendo ya la gente se emociona la gente disfruta de este momento que estamos viviendo y ya ya han llegado mira hay bulla hay aplausos consideramos que la gente está disfrutando y eso es lo importante para eso es a lo que han venido para poder disfrutar este momento Roby no sé si mi compañero le podemos dar el micrófono para que vaya allá y lo ponga para escuchar el audio ambiente que ellos tienen allá y poder monitorear un poco él anda conmigo él anda conmigo no sé si tienes audio Sergio del micrófono que lleva el compañero para poder escuchar de fondo las peleas los rituales que se van haciendo en estos momentos bueno tiene que disfrutar usted amigo televidente tiene que disfrutar de esta que es la última chimenea la cual estaremos transmitiendo la última así que disfrute porque esta será la última chimenea que estaremos transmitiendo espectacular la que más me gustó es de respuesta es como este de Alicia en el país de las maravillas si correcto es el sombreré oye oye tienes audio Sergio llorar si tienes audio llorar y llorar escuchemos un poquito de fondo compañeros hay mariachis hay mariachis estamos escuchando vea como ustedes como observó esta toma a través de un vaso le lanzan el gas para que pueda encender ya mucho más rápido esta chimenea gigante correcto es expulsado a través de métodos rudimentarios a través de métodos artesanales ya se siente el calor acá en la cabina de transmisión se siente el calor y este es el calor que la gente disfruta grabando esta chimenea gigante correcto no hay duda de eso pues mira vos impresionante impresionante la verdad lo que estamos viendo los zanqueros de igual forma también divierten divierten mucho forman parte de esos elementos maravillosos por los cuales estamos transmitiendo esta chimenea gigante la verdad que estamos disfrutando y lo que nosotros esperamos es que usted también pueda disfrutar estos momentos a través de la pantalla de Teleprogreso impresionante vemos esta toma donde está el zanco el zanquero parado ahí está oíme qué fuerza la de esta persona Hélder porque estar cerca de esta temperatura tan calurosa requiere también de valor está haciendo mucho calor ahora cuando la cuando la chimenea se está encendiendo claro que sí incluso ahora mismo fue tan rápido que ya bajó intensidad ya ha bajado intensidad el sombrerero oíme queremos Roby agradecerle a todo un gran equipo de trabajo que nos ha acompañado la noche de hoy camarógrafos gente en logística en controles presentadores la producción general a cargo de Jorge Medina y por supuesto muchas pero muchas personas que han colaborado para poder realizar de esta transmisión algo maravilloso algo mágico de estos eventos de diciembre con los que cerramos el año agradecemos también a las personas que nos acompañaron en la caravana de identidad que se vinieron desde Progreso al de Maldonado a disfrutar de este evento también que vinieron de diferentes lugares de San Pedro Sula de Progreso que se sumaron a la caravana de identidad total agradecimiento también Roby a la gente que se encuentra en sus casitas que se encuentra en nuestro país que se encuentra fuera del país también les agradecemos infinitamente el poder compartir con nosotros estos momentos momentos mágicos los que hemos estado transmitiendo en esta maratónica transmisión valga la redundancia el cual agradecemos al divino creador del universo por darnos la oportunidad de poder llevar hacia sus hogares este tipo de eventos maravillosos maestruosos en el cual también agradecemos a los chimeneros tecos por hacernos parte de este entusiasmo gracias gracias a todos los involucrados verdad que estuvieron en este evento de las chimeneas gigantes nos estamos despidiendo a usted mi televidente gracias por formar parte de esta transmisión 11 de la noche ya con 45 minutos y la gente está en su cama con su aire acondicionado con su ventilador disfrutando de esta transmisión a través de Teleprogreso somos Teleprogreso el canal que les ha llevado horas de transmisión acerca de las chimeneas gigantes si la gente hoy quería ver chimeneas gigantes de Trinidad se conectaban a Teleprogreso ¿cuántas horas son señor productor? seis horas seis horas desde la parte del ambiente de la música hasta la quema de chimeneas verdad en una en conjunto también de nuestra hermana televisora Vallevisión estuvimos conectados hoy seis horas de transmisión si la gente quería ver chimeneas gigantes se conectaban a Teleprogreso y agradecemos a la gente que a esta hora están descansando pero están cómodos viendo en sus casas la transmisión de las chimeneas gigantes aquí nos van a tener año con año porque somos el canal de la identidad y porque esta es identidad porque esta es cultura y aquí vamos a estar el de más de nada muchas gracias por habernos acompañado en esta maratónica transmisión gracias a vos Roby y gracias a todo nuestro gran equipo de trabajo será el próximo año en otras chimeneas gigantes si usted se perdió en algún momento no se preocupe porque en los programas de entretenimientos de Teleprogreso usted va a poder ver resúmenes y usted se va a poder ver si usted anduvo también aquí en Treneda Santa Bárbara se va a poder ver de todos los momentos que vayamos a hacer de las chimeneas gigantes muchas gracias a todos Hélder nos despedimos buenas noches a todos nos vemos nos vemos nos vemos siga disfrutando de la programación de Teleprogreso el canal que nunca se detiene y en tu zona sientes ver el canto que enamora llévame hasta el cielo quiero que su mirada brillante y a veces es como me llena este es tu canal al fin navidad me encanta este mes de tamales abrazos y de motos rastras de torrejas y regalos remolques vehículos exentos y la familia en fin navidad las señales ya están aquí diciembre es el mes de matrícula para motos vehículos nacionales remolques rastras y vehículos exentos visita nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta llegó la mejor época del año con lindos momentos y sonrisas por montón la alegría de las luces y las selfies espontáneas reunidos en familia de la mesa alrededor y de regalos que en Electra encontrarás compra crédito con Banco Asteca y recibe tu raspable para ganar premios al instante Electra en tienda y en línea tu familia vive mejor en Teleprogreso estamos en constante movimiento y hemos evolucionado para estar más cerca de ti y de manera más fácil múdate a nuestra nueva aplicación para tu celular Teleprogreso HN disponible en iOS y Android aquí podrás conectarte con nosotros y ver toda nuestra programación en tiempo real gratis y sin restricciones también escucharnos como radio ver las noticias más importantes del día chatear con otros televidentes y hacer comunidad descarga nuestra nueva aplicación queremos estar siempre contigo Teleprogreso el canal que nunca se detiene y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!